Si los abre el otro también le va a ir mejor, también te digo, pero... Uno... cero. Sí, porque son los mismos en realidad, o sea... Lo que pasa es que el que hostear recibe mucha más información. Ya te digo, a mí cuando me iba mal con Patito de la GCD, yo lo que hice eso, pues... Abrí puertos de esos y también busqué en su momento los del Europa o los de Paradox, que hay unos también, 4 o 5. Los abres y te va bastante mejor también. Yo se supone que los tengo abiertos, los de Steam, por lo menos los de Paradox... No, los de Steam y los de Paradox, yo también, y de hecho me carga rapidísimo normalmente. Es lo que tengo que hacer. Teo, tienes que hacer una llamada compañía y decir que eran los puertos de qué? Teóricamente los puertos de mi router. ¿Cuáles? Y te vas diciendo los números y te los pone ahí, y es simplemente leer un número. ¿Estaba a velocidad a menos 2 por algo? Eh, sí, para que... Porque en Patito siempre pone menos 2. Para empezar siempre. Vale. Voy subiendo y cuando empieces tú... Que no es menos 2. No, no, pero cállate. ¿Has visto como lo has reconocido? ¿Ha aceptado que eras menos 2? No, pero, ¿sabes lo de los contextos...? Uuuu... Uuuu... Pues aquí está. Primera, primera, primera victoria. Ya. Primera victoria. Falta... Ha reconocido que nos está retrasando. Eh... ¿El qué? Vamos a atrasarla. Vamos a atrasarla. Ah, vale. Vamos a atrasarla. Ya va la confederación en cubierta, eh. Ojalá. La federación sin federación. La federación sin federación. La federación sin federación. Hablamos, ¿quién? Desesperación acá. Vamos a ver si ya no está. Eh, ¿quién era el jugador de la federación rara esta? Eh... Saurion. No. Una cosa. Saurion. Saurion. Se lo dejó, ¿no? Sí, sí, sí. Lo he comido. Escucha, ¿me ha dicho Tigre? José es el único de la federación que no está. Que le han entrado horarios horribles. Que si queremos encontrarle un sustituto y si no, pues que ya está muerto y ya está. Oye, chicos, los de la federación, ¿pueden bajar a un canal aparte? ¿Cuál federación? ¿Qué federación? La que se va todo el mundo ahora. La de Misaka. La de mi casa. Vale. ¿La cuál, la cuál? No sé, al 3, por ejemplo. Vale. ¿Has escuchado? Uy, esto suena mal. Uy, qué mala pinta tiene eso. Es que vamos a morir, ¿lo saben? ¿Nos vamos a morir? ¿Nos vamos a morir? ¿No saben? ¿Nos vamos a morir? ¿Nos vamos a morir? Decidle a Patito que suba la velocidad. Uy, te rechazo esto porque es que voy fatal de puntos de influencia. O sea, estoy ganando 2 con 5. A poquísimo. Puto. Tampoco se lo he pillado por eso. Mmm. Mira, veniendo que yo siga para el Concilio Galáctico. Fíjate que yo siga en los primeros 3 puestos, porfa. Pero una cosa, gente. Pero una cosa, gente. ¿Cómo mierda consigo que mi Military Industrial Complex gane más apoyos en la población? O sea, la estoy fomentando pero es que no consiguen nada. Cada mes que pasa hay un porcentaje de que una población se haga de esa facción o no. Tú lo que haces poniéndole eso es que cada población que nazca tiene más posibilidades de que se cambie esa facción. Ah, coño. Pues con mi población que crece a menos uno tiene que ser terrible esta mierda. Bueno. Hay un lag. Pero es como funcionan las estas. Oye, ¿los Litoides quedan? Si cuando se os come Vertus. Minerales. Piedras. Sí, Piedras. Vertus, tú no quieres piedras si lo sabes. Tú no quieres piedras. ¿Eres Litoide? No. Voy a mirarlo. No te importa. No te importa. ¿Litoide? ¿Y yo? No, a ver, me la pelan esos. Ven para acá arreglarme. Ven para acá arreglarme la economía. Prefiero los de Fabián. Eso. Fabián sigue hasta aquí. Fabián está muteado. Siempre está muteado. Desmuteate, cabrón. No te va a hacer caso. No te escucha. A ti está muteado. No te escucha. No te escucha porque ya no escucha. Ya lo sé. No hace caso. Para ti todo te va a hacer caso. Ya, claro. No le hace caso a nadie. Él es como... Como casi me dio un arma libre y que le he puesto toda una mierda. Y que la traducción así puede. Pero mientras tanto está Virtus comiéndole las patiques. Que de hecho le comí poco. O sea, es que tiene 130 Pops, tío. Si yo no sé cómo sacó tanto. Pero porque Fabián tiene una población que está pensada y todo un país está pensado para crecer súper rápido. Porque como son robots se puede poner en cualquier planeta. Pero sí, pero... Entonces tiene un huevo de planetas y un montón de Pops. Pero tiene mucho crecimiento o simplemente es porque tiene muchos planetas. Entonces crecen más rápido. Tiene mucho crecimiento y como puede ponerse en cualquier planeta pues crece muy rápido en muchos sitios. Y la economía pesa, de paso, también hay que... Es un... Los robots, si coges la mente esta, eh... Podéis llegar a ponerte a un 150 de velocidad de crecimiento. Claro, claro. Es una locura. ¿Sabes? Es como la coca, tío. ¿Van encocaos entre eso y que le puso burdeles por todos los planetas? ¿What? ¿Qué? Los burdeles ayudan a que la gente pues haga cositas. ¿Sabes? Cositas chanzosas, sí. Uh... Me encanta. A ver... Tradiciones... ¿Soy el único que le va esto con un poco de delay? No es que vaya a delay. Es que vamos a velocidad menos uno. No. No. Bájate, anda. Te voy a decir a... Pati todo que cambio porque me está poniendo nervioso y tan lento. A mí me está molestando un poquillo también. Venga, con retraso. Yo no sé si es que es Pati todo el que dijo usted y tal, pero siempre me ha ido un poco así mal. Y ahora no estoy... O sea, estoy... Estoy... Grabando con el... Con el logo ese. O sea, que no estoy streameando, me refiero. Carasol... Ah, es tío, por favor. No, tía. Sí, por favor, no descanses. ¿Por qué mierda el telegram me chupa tanto? What the fuck? Traigo a mi madre para que escante el carasol. Porque es como su dueño, Vertus. Madre mía. Ha llegado la barrica de sal. Me ha costado un segundo porque es que... Estaba leyendo el administrador de tareas, tío, pero... Está saliendo sal desde el planeta Tierra. Está fermentando un intermán. Alien box open, ¿qué escojo? Blue, red, Blue, green... Eh... La mejor era... Verde, no. La primera... La primera te da menos espacio de habitabilidad... Otra te da Felicidad... Y otra no me acuerdo qué daba. Pero creo que la primera te daba... La última era una mutación aleatoria. Eso es Lo mío es cosecha vino de Navarra 1480 Pero entonces la primera ¿Qué da, dices? La primera es un menos 5 de habitabilidad para cada pop Menos 0,5 La segunda te aumenta la felicidad De habitabilidad Ocupa menos espacio en el planeta ¿La caja de origen a cómo va esto? Sí, lo que te salió a ti La segunda me suena que es felicidad Y la tercera una mutación Pues habitabilidad, coño O sea, no es habitabilidad Es lo de espacio esto, de población Bueno, ya me da bien Además los taqueo un poquito y puedo meter Me ahorro distritos de estos Que tengo algunos planetas que son muy lamentables ¿Quién quiere un acuerdo comercial por aquí, gente? Yo no Te mando ahora si quieres Yo creo que contigo tengo Sí, es verdad, lo voy a romper y te voy a volver a mandar ¿Y eso por qué? Porque podemos No, es broma Tengo con... Tengo con... Tengo con escabarda Contigo Con mi saca Ya son los tres más ricos, creo Sí, estás con los más ricos ¿Quién es el siguiente más rico? ¿No crece? Ya te he decidido tirar muy abajo ya de la economía, eh Va bien, tiene que estar bien Aunque nunca supe bien como calcular el juego la economía Porque como... O sea, yo me he hecho mejorar relaciones y así lo veo Como toda la cosa Y bueno, claro Porque si tengo economía Me afecta si le afecta a mi saca Entonces si tengo mala economía afecto más a mi saca que a mí mismo Así que estoy perfecto Gracias De hecho Pero mira, seguimos siendo los que... Continental Compina Los tres más poderosos en el peso diplomático, ¿no? Sí Sí A ver, no es muy difícil Vera ¿Qué? Me cago en tu día Energy Food 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 A ver, te lo digo ahora El mensaje que quieres recibir Declaró guerra contra... Eh... No, seguí avanzando Seguí avanzando en la guerra Le corto Ah Eso que dijisteis que le iban a hacer Ya lo corta hace rato Los de las potencias centrales Estáis por aquí Eh... Sí Os venís a una sala A hablar un segundo Me cago en la... Curren Objective Survive No te lleves la sal de otras partidas Por favor Ahora es cuando de repente nos pescan ver el nombre a Federación Salada Eh... Buah Gran idea Barrica en Salada Barrica de sueños ¿A qué hora hacen el rehoz? Venimos a besar cuatro En cuanto... Vamos, en unos minutos Si no, di eso la patitodo Porque a lo mejor... Sí, pregunta abajo ¿Pero lanzar? Pero si no, en unos minutitos Bástate, eh Sí, está al lado tuyo también, eh De hecho, va a tener... Ah, no, no tiene frontera con tu y Bueno Ya estoy Para llegar Y ahora, cuando se van todos Llega Fabián Pues sí, yo voy a poner la tropa hacia el lado Y voy a atacar a Fabián Joder, Pertus, tío Ya me has quitado mi sueño de ser astronauta ¿Y más quién? ¿Tu sueño por qué? Yo quería ser astronauta Pero claro Yo no voy a ser astronauta Para que me coma un bicho Mala suerte A ver, es muy bien Mira, además Es gracioso porque ¿Ves cómo Va disminuyendo la población? Porque la va a estar mirando ¿Cómo que disminuyendo, tío? Sí, no Ah, la de mi planeta Ya, ya No, no, no En tu este Justo ha pasado 200 No, yo he dicho ya lo he purgado todo Aquí estás matando ahora, tío Ya lo he purgado todo A ver ¿Cómo se ve aquí? Es que, tío ¿Cómo se ve el qué? Es que no me gusta Nada, nada Ya me enteras Es que el mapa diplomático, tío Es más malo aquí Es horrible Fatal esto Pero yo sé Yo sé que lo que quieres hacer Es cargarte al Fólenen Sí Que si seguro Seguro que tú le pones al Fólenen Empire Y te pone fuerza patente No, no creo Solo Inferio A ver Ahí está Bueno, ¿y cómo me cargo esto de bicho? Ah, coño, no lo puedo quitar en guerra Dios mío, debe ser la primera partida que juego siempre a velocidad normal A velocidad o no? Es que se ha caído mucha gente No, la excusa que pone patito todo es Hasta que Virtus no se ponga en blanco no sube O sea, no, lo que va a hacer es Virtus Pero que suba, tío Porque es que no estoy extremeando ahí nada O sea, debería ir bien No, pero en cuanto a la sube La vuelvo a bajar Para que al final acaben jugando 3 Entonces, claro, con 3 estira mucho más rápido No, con 3 va a llegar un punto en el que va a ser imposible Es que no entiendo cómo se... Te juro, no entiendo cómo funciona No termino de entender cómo funciona No sé que tengo claims Pero no sé Yo lo del sistema de claims del estelario no me gusta nada como se hace No da tiempo a prepararse Te pueden hacer las claims y empezar la guerra al momento Bueno, eso también A mí me parece que funciona un poco Hay por ahí algún mod que te lo cambia bien Pero otros... No entiendo, luego lo puedes quitar bien No, lo bueno es que ya no tengo el pael Hombre, a ver, después de la mordida que te han pegado Que te han quitado Que te quitaron un planeta solo Claro, pero el problema es que yo de primeras O sea, yo iba de primeras a colonizar Vale, vale, es un robot de goboleca Pero solo encontré este planeta porque si te fijas Tienes el mío central Este que me ha quitado Vertus Y el resto están muy lejos Y además no subí hacia arriba Entonces, colonizar el segundo planeta Ponte en prontísimo Porque lo primero que hago en este juego es eso Sacar más arrojita Pero es que el siguiente que colonizar ya tarde El siguiente que tengo tiene... 16 Joder Yo lo único que quiero decir es que quiero prohibir la esclavitud en todo el universo Era Ah, yo estaba... Espera, tengo que prendar los esclavos Eh... Hay que... Hay gente que estaba votando Cosas que no tenía sentido Hay mucho chanchullo por detrás Pero gente sin poder económico votando que el poder económico valga más O sea, yo no entendi nada A ver, yo voté en contra de eso Esa es la segunda potencia Server lost Server lost Server lost Ah, pero se ha caído Yo quiero estar tranquilito Me gasté este influencio pa' que la gente... pa' que la siga fantástica O sea, por ejemplo, estaba Casimer que tengo que lograr una pantalla, ¿vale? Pero estaba Casimer vozando que sí al poder económico, joder, cuando es lo que quieres, pues tengo... ¿Pero me vas a aceptar? No me ha llegado nada No me ha llegado nada Acéptame ese trato que te he mandado, ¿eh? No ha llegado nada ¿Eh? Bueno, estoy uniendo Tengo Tengo Acepto desde Steam, no, 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 no sale a... Ahora sí O sea, me salía como connecting, pero no... Ahora No te salía, no sé Ahora sí Espero... A ver si la IA me la lías, que no quiero que la IA me la lías, tío He pausado, he pausado Vale, vale Porque es que aquí le dejas un día, tío, y a ver qué mierda hace con la flota, o sea A ver, que de hecho en este... en este parche la mejorar, no sé Que quizá no la caga tanto, pero es que tío, otra vez configurar todos los planetas es un puto horror Claro, sí No sé Me sale que me tienes que aceptar Sí, sí, es que estoy esperando a Petrus, que también he entrado Ah, vale, vale, ok Sí, ya, ya voy Vale, vale, no, no, tranqui, se me va a... para saberlo Eh, voy pa' arriba, pues, ¿vale? Vale Es que es el más... Mira... Y cuando le das al más... O... me... Ah, ahora mismo no pasa nada Bueno, le estaba diciendo a Emilio cómo se abre el chat ¿Cómo se abre el chat, tío? No lo sé yo aún Le das... le das al... Mira, hay dos flechitas abajo a la derecha, ¿las veis? Que pone más No, estoy conectando More, sí, more Vale, pues cuando le das al more... Ahí, vale Y ahora, el chat es una mierda Básicamente, como funciona es... con comandos O sea, tú si quieres hablaros con alguien susurrando, es barra W, espacio, su nombre, espacio... Sí, sí, sí Bueno, es mejor que el chat del Imperator Sí Bueno Pues sí, yo veo bien eso de cargarnos a Virtuse Sí, sí Se lo merece totalmente, es puta escoria ¿A qué sí, Verde? Jajajajaja 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 Y el chaval Jajajajajaja Toda... una vez antes de cartón Voy a acercar un... voy a acercar un poco aquí un huevo frito, tío Todo el mundo sabe que me lo vas a cargar Que las cormentas son malísimas, tío, que nos lo dijo Patito Jajajajajaja Jajajajajajajaja No, ¿quién era que decir que las cormentas eran malas? Eh... Petrus, que está por allá arriba con Patito Jajajajajaja Patito dolucia... bueno, Patito dolucia en late Y el late... muy... o sea... super late lo puedo entender Es que quizá simplemente fundo con corbetas porque tengo lo de no-retreat, eh, no sé. Pero yo creo que es más por cómo funcionan las corbetas, que hace que se retire por barco antes, entonces quizá, no sé. A ver, el no-retreat, lo que es, ayuda a ser la estrategia general de las corbetas para pusear y meterse a cocinar. Claro, sí, yo supongo que sí. A ver, Vertus, eso de no-retreat, ¿estás entre bien hasta que tiene más flota que tú y te revienta? Eh, no, porque le ganas la batalla, aunque tenga más flota. ¿Por qué? Porque disparas más rápido. O sea, tú flotas mejor con el mismo número de naves. Y no te retiras, si la nave dispara hasta el final. El problema es que te supone un coste de aloys... Sí, sí, claro, o sea, pero ganas la batalla. Pero te supone un coste de aloys que si no ganas la guerra relativamente rápido, entonces sí que estás medio perdido, porque tienes que hacer todas las naves otra vez. Y eso sí que es un problema, porque normalmente no tienes tantos aloys como para suplir toda tu flota una vez más, ¿sabes? O sea, es una táctica Blitzkrieg, ¿no? Sí, sí, más o menos sí. O sea, tienes que pushar a saco y conquistar todo lo que puedas para decirle, si quieres no me firmes, pero... Mi polla está aquí, ¿no? Tienes que... O sea, el tío te tendría que recapturar, o sea, eso combinado con recapturar todos los planetas, obviamente, porque normalmente los planetas bloquean. Entonces tú metes un montón de tus tropas tochas ahí y a cascarla, ¿sabes? Entonces él tiene que conquistarte otra vez los planetas que tú ya has tomado. Claro. Que los has tomado relativamente fácil, porque tus tropas son más fuertes también, los ejércitos de tierra. Y metes ahí unas cuantas tropas y... ¡ah! Venga, a cascarla. Y yo... La idea es esta, vaya. Yo creo, de esta estrategia. Entiendo. Aunque bueno, mis golems son más fuertes que a tropas normales, pero bueno. Claro, no sé los golems tú, yo imagino que sí, pero... Y quizá con ciertas razas no funciona esta estrategia. Pero igualmente yo creo que te costaría bastante, porque no sé cuántas fuerzas tienen tus golems, pero yo... Mi raza tiene muchos bonos, es militares. O sea, muchos... Ahora te digo. Que estoy entrando, pero... Para empezar tengo una policy que me da un 15% más de la lucha. Y después creo que el PSOE, pasa al SWARM, tengo otro 30 o 50, algo así. Vale, y que si Petro no ha sincronizado nada más entrar. Ahora te digo, porque esto me está procesando. Oye, casi me da. Voy a ir a ver con Pati y todo, a ver. Por shock. Triste. Tengo un 40% más de fuerza, por ser basado el SWARM. Pero... Muy bien, es que a ver, si no metes a todos de golpe suele dar errores. Eh, mejor es porque esto además construcción. Pati y todo, subnormal. Pati y todo, nada. Sí, bueno, nos salimos, ¿no? Sí, sí. Salís al escritorio y entras. No hace falta, se puede sincronizar. No, porque no ves que los dos que han salido ya han vuelto a entrarles al error, entonces vamos a crear de nuevo y ya está. Es que a veces cuando no metes a todos de golpe o metes uno que estaba antes sale y vuelve a entrar muy rápido. Eso, Pati y todo. Pati y todo. Sí que tengo que decir que el Hot Join y demás del Imperator es muchísimo mejor. Compensa la falta de chat. Al Imperator no quiere chat. Es la única putada. No, por eso, por eso hay los... Bueno, es que no lo puede jugar, Lucas. Lo de la única... Bueno, a ver. Dentro de lo que cabe... Bueno, es que juega... La única es ser muy generoso. A ver, yo creo que es una mierda de juego. Claro. Haciendo de que no tiene mucha cosa. Fuertemente. Vale, van a meter ahora arriba. Está bien, o sea... A ver, es que tiene su gracia. El problema es que no... Vamos a ver, Fabián. Es que no tiene mucho interés. El Imperator no está bien. Tremendésmente exploiteable. Bueno, por lo menos ya no es Road Simulator como cuando jugaba yo. No, no, no. Pero ya no solo porque sea Astro. Ya, ya podéis entrar. Es que no tiene nada en sí. O sea, no es interesante hacer cosas. Estoy... Hombre, que no. Tú, fíjate. Hay dos MPs Astro. A ver, cuál es el coño en la... No, cuál es el Steam. Pero ya no es eso, Patitodo. O sea, no te estoy diciendo... Es que no tienes nada... O sea, ¿cuál es el objetivo? No conozco a nadie de Steam que esté metido. Patitodo, pero no está conectado. Yo estoy invitando aquí. Mirar la que tenga solo una persona. Que solo puede estar Patitodo. Voy a ponerte en conecta, Patitodo, también. Es conectado. Ya estoy conectado, pero no os va a salir igual. Porque no sé qué coño tengo puesto que no sale. Porque es el perfil en privado, Tom. Sí, porque no sé cómo se hizo eso. Ni cuándo, ni cómo, ni por qué, ni cómo se hizo. ¿Lo podemos unir ya o no? Sí, sí. Bueno, gente, voy a ir al anime. A ver si es lo que puedo cargar esto. A mí solo me sale una MP a este. Casimir se acordará de cuando... Mi partida era hacer la autopista transbosforiana. Sí. Vale, ya sale. Si sale que el host te está esperando para aceptar, es que me ha aceptado y que ya estoy cargando. No, 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 no. No, pero es que aún no te he aceptado que Patitodo tiene que caer... ¿Sabes el problema que tienen las carreteras ahora, Patitodo? Que he encontrado la partida. Que si le dais, aunque estoy ahí, ¿no? Si se supone que estás esperando que acepte, es que falta que te dé el tiempo. Patitodo, ¿sabes el problema de las carreteras ahora? Que te dan un bono por cada conexión que tengas. Es decir, no va de hacer una carretera del punto A al B. Sino coger un punto y hacer todas las conexiones en ese punto. Coger el siguiente punto y hacer... No, o sea, en plan Ferrocarrilas del Victoria de Dame Bonos. No, 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 no. O sea, a ti te interesa coger, por ejemplo, la provincia de Roma y conectarla a las 8 adyacentes. Las 8 adyacentes, conectarlas a las 8 adyacentes. Porque te da un bono por cada carretera adyacente A. Con lo cual, en las partidas, llegado a cierto punto, es ir haciendo... Hordas de... Ese es mi canal, ¿no? Yo voy para el canal de abajo, pues. Sí, ver tú. A ver, y esto... No es del 4, eso es de ayer. Y esto, ¿qué por cojones? Esto es ahorita. ¡Gertus! ¿Qué dices? ¿Qué es el amigo? Amiguis, amiguis. Si me das un planeta donde pueda colonizar para que mates tú ese planeta y me dejes en paz, yo lo hago. ¿Cómo? Si me dejas un planeta que yo pueda colonizar y me trae pos de mierda para que tú puedas comerte así como tributo, yo lo hago. ¿Te parece bien? Eso es como un exploit, ma... Eso es denunciable. Mira, me come esa polla. ¿Cómo es la polla? ¿Vertus? ¿Vertus, qué opinas? No, innecesario. Ah, tío, los tributos, tío, los tributos. Bueno, ya está arreglado un poquito. ¿Por qué? Canal de Lloros. No, pero es Canal de Lloros. Sobrebajar de gran putem. ¿Ves? ¿Este dais cuatro? ¿What? ¿Y ese para quién es? Canal de Lloros, ¿de qué? Bueno, voy a bajarlo. Es que no se ve... No se ve entero el nombre, eh. Canal de Lloros, a ver, es... Sobrebajar de gran potencia. Es que en el Victoria, que es donde jugamos los sábados, a ti llora todos los días de Rusia, es como el mejor país. Es como el late, eso arrasa porque tiene más población. Que tú no vas a bajar. Hombre, vale, estaría bien, estaría gracioso. A ver, tú... No entiendo qué coño haces sin poner Crashman. Pues lo siguiente sesión pongo Crashman. ¿Pero qué empezó a poner Crashman yo antes que tú? Que eso es Rusia. ¿Qué es la verdad? Bueno, no, no... ¿Pero y de qué te vale, puta mierda? Si no has hecho nada. ¿Has hecho Crashman y de qué tan valió? ¿Se te han revelado y los han matado? Hay otro más que tampoco puede. ¿Subir de 14 puntos de industria a 400? ¿De eso ha valido? Venga, ya. Al gulag a todo. El gulag le está dando puntos de industria. ¿Quién falta, tío? Los tienen la mina ahí. Tengo un gulag. Se llama Alton. ¿Quién falta? Una pregunta, pero yo... Una cosa, es victoria que pocas comprende en general. ¿Quién falta de la partida? ¿Quién falta de la partida? ¿Quién falta de la partida? Vuelvo a pasar lista. Ira, Vertus, Max, Romanov, Misaka, Anzoraz, Grimm, Blue Monkey, Casimer, Dani, Hugo, Petro, Sesago, Fabián, Sanzor. Estamos todos. Pues si nada dice nada, dale. Si nada dice nada, si no están aquí. Vamos a estar aquí. Pero... es lo que está diciendo, que me he dado cuenta. Falta Vera. Pero Vera aún no está bien. Pero Vera, porque estaba arreglando el este. Falta... y Max no falta, ¿no? No, pero Marovil sí. Sí, pero si Marovil no está aquí, no sé. No ha dicho nada tampoco. Tira con los bestienillas. Vera, tú vas a entrar. Pero Marovil está. Pero Marovil está. No. Ha caído, Val. No, escucho, tío. Tienes el micro en puto Cancún. Vamos a poder escapar de los soldados. No, no nos interesa. No, no, Vera. ¿Qué vas a hacer? Venga, ya está. Bueno, boledo. ¿Quién es? O sea, si Marovil no dice nada, o sea... No nos interesa, o en bolero, tío. O sea, si los que no están... O sea, si los que no están... Tienes monidad. Tienes monidad. Tienes monidad. ¿Cómo es eso? Ute inician. O sea, yo entiendo que si te pueden ir a casa, te pueden cortar internet, pero datos en el móvil para decir por el grupo, oye, ¿se no ha pasado esto? ¿Eso quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Eh, Marovil, que falta. Estaba al principio de la sesión y ahora no está ni en... ¿Quién es Marovil? ¿Quién es Marovil? ¿Pero cuál es eso? ¿Quién es Marovil? ¿Quién es Marovil? ¿Quién es Marovil? ¿Quién es Marovil? ¿El goloso galáctico quién es? ¿En qué país era? José Da. ¿Qué más? ¿Quién era el gran Nabuco goloso? El goloso de Rodas. ¿Bien? ¿Era el duplicado quién era? No, es que no lo sitúo en el momento. No, el duplicado no sé quién era. Es Gargasi Federica. Es verdad, el duplicado. Es que tenía frontera conmigo ahora. No. No. El duplicado soy yo que está abajo... Está en federación. La federación en sí es... O sea, el bueno del duplicado es Gargazi Confederation, que realmente no me fijas si... Mira quién está en el canal de hordas. O sea, tu plato. Bueno, irse a tomar por comida en este canal. ¿Te diga ahora? Ay. ¿Por qué no sé quién era el guloso? Bueno, eso. Irse de nuestro canal... General, ahora. Necesitamos a tres para matar a... Auna y a Demiara. ¿Necesitáis a Tren? No, me necesitabais a mí, porque sois unos basuras. Que de calle es una riñón, creo. Ese es el canal de Lloros, PatiTodo. Toda al canal de Lloros. Vamos al común. Es tu canal, PatiTodo. Te estás esperando. Que tengo más flota que los dos juntos, de gracias humanas. No es verdad esto. ¿Que no es verdad? ¿Cómo que no es verdad? Mira, tendrás más flota, pero al menos no somos unas cucarachas. Al menos... Al menos... Yo empezaría a cobrar impuesto de uso fructo. Al menos nosotros hemos puesto focus de... The Craftman. The Craftman. Al menos a mí no se me ha revelado la mitad del ejército. A mí tampoco. A mí... A mí... Tres cuartos. Eso. Tres cuartos de los que no habían muerto por culpa de Fabián y... Y... Noveni. Quiero enfrentar la barrica de sal de Emilio con la barrica de sal de PatiTodo. Por la derecha de... Blue, Blue, Blue. ¿Qué, qué, qué? Al menos en los ojos de gran potencia. Aún. Bueno, dale, tío. Eh... Max, cállate porque tú tampoco has puesto focos de obrero, Javi. ¡Uuuuuh! En esta sesión ponemos focos de obrero, Max, y echemos a PatiTodo, ¿vale? Y eres el mejor estado del juego y no has puesto focos de obrero, ¿vale? Sí que puse. ¿Cuál es el mejor estado del juego? ¿Qué? ¿Qué? Buen... 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 Paraga. Pa' que se... Hasta que se te rompe la mía. Es que no me jodas. Todo son referencias sobre mi puto país. Pero, ¿y qué es lo que... Que lo... ¿Por qué paraga es tan buena? Mucha pop, pero aparte. Hierro y carbón a tope. Eh... Carbon y hierro. Qué banditas en este mundo, tío. Carbon y hierro, tío. Pobre. El amor de ella. Eh... Por eso tengo un gulag en Tom's. ¿Por qué está tardando tanto en...? Yo tengo varios gulags. Voy 95, poco en poco. Pero, ¿no produces cobre en tus gulags? Eh... no. ¿Cuál oís? No, de hecho ya no. Pero... Son parecidos. El que tiene mucho cobre es Casimaren Nueva Inglaterra. Tiene dos princesas ahí muy buenas. ¿Qué planeta es ese? No sé. No sé si lo habrá nombrado. Se llama... Se llama The Matrix hasta el norte. Tío, ¿quién coño le podría poner a una estrella Grumium? O sea, no. Es de mi grande. Grumium. Oye, Max, me gusta tu imperio, tío. Así de forma está... Te puteo mucho Casimir quitándote Hellsmoke. Y mira en mis fronteras, Paty todo. Pero no se puede ver el mapa de mientras, ¿no? No se puede ver el mapa de mientras, ¿no? Yo sí. Paty sí, porque seguramente lo tenía ya afuera. Depende. Yo sí, yo le he dado a la E y me ha salido en el mapa. Ya no, ya estamos todos. Sí. Maravilloso. 1, 2, 3. Tú tienes dos salidas. Pero, Max, si tuviera el... 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 ¿Cómo se llama esto? El agujero negro ese que le ha quitado rastrenamente y feo. La IA me ha tocado, ¿eh? Mierda. Me ha quitado. Yo he pensado que está mejor en manos de Casimir por si acaso yo... El muro falla contra Virtus. Es el último sistema de defensa contra Virtus. Eh... Para de todo. Te mueves tu otro canal y nos mueves el resto. Ay... Putos vagos. Que te calles. Es que... Le estáis poniendo una cantidad de nombres a los canales. A los canales. No soy yo. Yo solo puse el del comunista ahí, el capitalista. El otro jugué creo que... ¿Virtus o algo así? ¿Qué? Casi... Vamos al comunista. Que son los comunistas. Venga. Igual comunista. ¿No? Nada, nada. Oh, me mataron una vez. No os abandonáis. No os abandonáis. No os abandonáis. Bueno, bye. La IA me ha tocado algo, pero... Buah, es que no sé cuánto me habrá tocado. Poco, porque en cuanto tú caíste se paró. Versus. Sí, pero ya... O sea, me empezó a hacer construir mierdas. Y no sé si me habrá tocado la construcción de los... ...los planetas, que es el problema que le veo, básicamente. Ah, bueno. Eso es lo único que tienes que mirar en este. Ya, ya. Porque a la IA no le da tiempo a cambiar todos los edificios, entonces. No, o sea, un par de edificios estaba construyendo. Y esto lo quito y ya está. Pero la configuración de cada planeta, de... Si quitaron más o menos... Sí, este paciencia, este pata... Claro, no... No, no, no. O sea, los trabajadores dónde van, básicamente, de cada planeta. Eso no lo sé si lo toca o no. Porque no te sale ningún pop-up ni... No hay ninguna notificación. Sí, o no. Sí, o no. Cada vez hay un evento de... Somos montas de... Oh, hay desempleo en mi capital. Dios. Eh, quitos de juego. Pues no sé si irme por otra cervecica. No, hombre. No, hombre. No, 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 no. Ebratsin. Me está tomando un vasito de orujo. Me gusta. Prefiero tu sistema, pero yo aquí orujo no tengo. Y algo ese me parte en la cara. A ver con casero. Era bien. Era de generaciones. Es algo. Es algo. Pero tú es porque aún no tienes pelo suficiente en los huevos. Esa es la medida. Vas al super y te hacen mirarte los pelos para ver si puedo. ¿Qué dirás? Si no te medirán ni 10 centímetros. Los pelos son demasiado 10 centímetros. Hostia puta. Tres trenzas. Joder. No, coronavirus. ¿Por qué? ¿Alguien más puede ver la guerra que está montando para ti todo por el norte? Yo no sé cómo conquistar tanto para nada. ¿Cómo vais vosotros de sobre extensión? O sea, roda extensión del imperio. Muy mal. Voy 40 por encima. No, 30 picos. ¿Cuánto es esto? 70 por encima. Estoy también. Son unos 60, 70 por encima. A ver. Lo hice mal. Entonces, ¿dónde se mira eso? Arriba. Como los recursos y tal. Están los microscopios. Después de los microscopios estará al cuadrado. Y después del cuadrado, un planeta con unas flechas hacia afuera. Ese es el valor. Ah, vale. Pues es 107 de 118. Estás bien. Lo que pasa es que te estás rodeado. Y no puedes crecer más. Sí. Mato al de abajo, a la izquierda de arriba. Mata al de abajo. O sea, la población también te la aumenta. O sea, que si te quedas quieto, te irá subiendo también. DADICAMP. A ver, te he dicho que ataques al... Al Velutarian. Sí. Es difícil siendo pacifista. Eh, pues. Hay que esperar a que ataques ya... Malamente. No me puedes dar alianza igual si le pegamos juntos y me llevo esto de la izquierda. Igual te puedo llamar en guerra, eh. Ahora lo miraré cuando haga mi último claim. Vale. Dame la alianza. Estoy... No puedo. Estoy en federación. Estoy en federación. ¿Y cómo haces para llamarme entonces? Eh, el juego deja. Pero sigo pidiendo... O sea, yo puedo llamar a Vertus. Me dejaba antes. Ah. ¿Quién necesita minerales? Es que lo peor es todo. Puedo hacer investigaciones hacia ti, pero... A mí el que me dé capacidad administrativa, le doy energía. Es una nave del hongo de la actitud. Vamos a cerrarle fronteras. No sé, no sé cómo la va a cerrar fronteras, pero vale. Cerrar fronteras. Este juego es muy raro. Sí. Ya verás cómo se pone más raro. Cuánto va a salir. Es que he pasado de ganar 40 de comida al mes a 28. No he hecho nada, eh. No he tocado nada. Esto es... Y yo de comida tengo miligar 8. Eso es... Pero ahora se van moviendo. Según la necesidad. Sí. Dos... Tres... Van de un planeta a otro como que consumen el doble durante un mes o dos. No sé cómo va. Tenga población. No, no, no. El mismo planeta. A veces... Cuando vos vas... Pasas un recurso negativo, te lo mueven cada planeta y después si pasas otro negativo, te lo vas moviendo. Puede ser porque creo dos ejércitos. No sé. Consumo energía de ejércitos. Esplén. Bueno, pues estoy perdiendo energía a ritmos acrecentados. Cada ejército normalmente consume uno. ¿Uno? Bueno, eso vale. ¿Quién me está cobrando esclavos? Ah, yo los estoy liberando. ¿Te importa? No, no. Te quedan veintiséis. Veinticuatro. 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 Pero ponme robots de androides si puede ser. Porque esto no me va a ser. No puedo vender a mi población. Muy mal. Yo ofrezco minerales por comida. No sé si alguien... Eh, yo necesito... O sea, yo tengo minerales. ¿Alguien quiere minerales? No. ¿Quién me renta más? Comida por granjero, ¿no? Hola. Es la verdad. Vuelveme mis cosas, Fabián. Dame mis salones. Venga, te iba a comentar. No puedes cascar a esta gente. Porque es que yo te he visto con ocho mil ochocientos de poder. ¿Quién? ¿Quién? Vera. ¿Qué? ¿Qué pasa? No está jugando. Esto viene a... Ah... Tiene sentido. Sí, pero yo no... Es que yo no quiero planetas. Solo quiero territorio. Da igual. Nos puedes cascar igual, da igual. Nos puedes cascar igual, no. Sí, pero... Esto viene a... Ya, ya, ya. Bueno, yo lo digo para que sepas que tienes muchísimo más poder que ellos. Sí, sí. Gracias. Sí, me puedo comer hasta... ... pero no lo sabes. Oye, es una forma que... No aumentemos la barrica de sal a naves estelar. Es que... Por favor. Es que mira, puedo saltar a cualquier parte de la galaxia. Puedo saltar hasta Fabián y declararle guerra. porque sí... cascazo Cas그렇iro y Melo te llevo nos pies... Soy una piedra. Sí, que es... De hecho, puedo hacerle eso a Matt... Puede intentar... ... proteger a todos. Bueno, estás a punto de romper relaciones Fabián. Que te defienda... ¡ nowhere nearer, intended, Caslyn! Bueno, bueno A ver, lógicamente vamos más o menos Vamos a pegar las tres Más juntos ¿Casi me lo vamos a con el capitalista y trameamos? Voy a tramear el que ¿De que lo querías apoyándamelo a mi hijo de puta? ¿Qué? ¿What? No Es que ¿Tienes una agujero de bolsa en oveja? No, no, lo que puede hacer es el salto en cualquier sitio ¿Tengo el salto el cacho? ¿Pero el salto solo es el cacho? ¿Como un cacho? Él lo tiene porque es así de chulo Es que tengo una nave de última generación, literalmente De un rango, ¿no? Un rango y saltas para aquella ¿O no va? Sí Es que La nave ¿Cómo se llama? Salto espacial No sé, pero... Es como un agujero negro Pero no, no tengo ni idea Esto... ¿Cómo se llama esta que... Es de último... Es de último... Es de MJ Esa tecnología no me acuerdo Claro, yo es que sé que al final Que se ha acabado... Producción tal... Yo sé que al final... Por ejemplo, puedo coger mi capital Y hacer una especie de transportación Pero tiene rango Sí, sí, pero... Ese rango es Pedro de los dos días Y salto de nuevo Pedro de los dos días y salto de nuevo Ah bueno, claro, vale, vale, vale Yo pensaba... Claro, vale, entonces sí Yo pensaba que lo que puedo hacer era coger O puedo saltar directo o no O tal A ver, que al final con lo que tardan las naves ahora Pues tampoco es que estés esperando mucho Pero eso sí, mi economía... Se murió Con las naves que tengo Porque me gastan como 20 de energía Y... Sello 7 de aleación al mes Yo estoy... Quiero comer... Comprar algo de... O sea... De comida Quería Bueno, pero... Nadie... Nadie compra comida No es normal, ¿no? Yo... O sea... Yo te compraría Si estuviera muy mal Porque necesito hacer que mis... Poblaciones crezcan rápido Ah, no, no Sí, a ver si yo no produzo No, pero... No, mi idea era comprar comida Al principio de la partida Que la gente lo que hace es... Bueno, ya... Da igual, sí, ya está Sí, pero te... Entendí Pero... Teniste mi plan maestro De calculación Nada Esperamos, no sé... Que no me va a tomar ni un triste precursor Esperando a que los dos... Tengan más hijos Un poco más Es que hay una... Parte de la galaxia... Galaxia que nunca tiene Entonces... Ya, ya leí... Ya leí... Está ahí en esa parte... Esa ranja Por ejemplo... Sí, sí... O sea... Leí... Leí... Por ahí eso... Que... Depende de donde salas... Tienes un precursor... Que además... Tampoco es en plan por zona... Se va un poquito más aleatorio... Tienes un precursor... Tienes un precursor... Sí... O sea... Que antes... Era por zona... Entonces... No sé... En el primer cuadrante... Segundo... Teníais diferente... Pero ahora... Como hay como... Dos o tres más... Ya es aleatorio... Prácticamente... ¿Qué has hecho con la liga campeonata de clanes? Tienes cosas... Yo creo que viven más POPs en el planeta este... Puede observar... País este de... Manasuki... En su... Empez... A vosotros os valento... Es que no... En su caso... No, pero tú... No, pero tú... No, no la encarga... Cierra... Cierra otras cosas... No tengo nada más abierto, tío... Es que... No, no sé... Mira la... El... Yo a veces lo que hago es con el control... Con el de tareas... A veces hay alguna cosilla... Pero no hay nada... Se está funcionando bien... No... No entiendo, tío... Yo estoy aquí, tío... Que... Lo que cuesta la mierda de las traiciones... Es que... ¿Quién le deja a Pati todo que ponga por dos? A ver... Por dos está bien... Porque es que si no... Está por dos... No, por dos... ¿Por dos o por uno por dos? Dijimos un 75... No, está... Está de 75... Verán... Eso... Perdón, perdón... Claro... Pero bueno... El tema está en que si está... Si no está... Si no está cambiado... Yo sí que lo que veo es que... Países como el de Vertu... O... O otro tipo de extremidades... Pero sobre todo el de Vertu... Que es que lo que se basa... Es en... Ser muy fuerte de inicio... Yo entiendo que es una putada para él... No te creas... Porque claro... Es que está muy bien... Un ratillo... ¿Sabes? Que Vertu si se pusiera... Este... Del mundo que explota... Ya es imparable... Es que no es lo que hacen... Muy fuerte de... Aleaciones... Te da... Te puede dar hasta un 90%... De producción de aleaciones... De producción de aleaciones... En tu mundo de capital... Ya... Pero... Vertu es el mundo de capital... No lo puedo ver... Es brugas, ¿no? Si... Pero ten en cuenta... Que va a explotar... Si... Pero Vertu... Que se va a explotar... Entonces... Pero hombre... Los nombres de mis planetas... Es que... Entra en un planeta pensando que era la capital... Y tenía cuatro pops... Así que... Incluido que no es la capital... Mierda... Que no... No... Pero... Yo el problema que le veo con... Con los que son Vertu es... Vale... Vertu es un planeta actual... Tiene 54 pops... Que son su... Es que tiene muchísimo... O sea... Vale... Que tendría mucho aleaciones... Pero ya le pueden tocar planetas... O sea... Eso lo veo bueno... A lo mejor... Con un robot exterminador... Porque... Como... Puedes ponerse robot de la gana... Pero... Si... Pero... No te aseguran... Mundos habitables... Entonces... Tienes que ser rápido... Claro... Claro... Por eso te digo... Con un exterminador... Con un robot... Perdón... Es que... ¿Dónde está esto? O sea... Que hay una cosa... Que te da 50... De capacidad de flota... Pfff... Si... Pero... Es que... Es que... No tiene nada... Pero... Ese es como Malus... O sea... Como que tiene... Si... Pero... 25... No... A ver... Yo el problema que le veo... Esto ya no lo he hecho... O si... Pero... Y claro que... Esa... Esa politica... Va a ser aceptada... Una pregunta... Y me... Y me la va a negar... Misaka... Una pregunta... Dime Max... Eso de... Una... Cooperación entre... Los creators y yo... O sea... ¿Cómo va? Tú les pagas dinero... Y te dan ciencia... Al mes... Ah... Acabo de hacerlo... Creo... Pues eso... Y cuando te llevas bien con ellos... Y tienes 50 relaciones... Pides un científico... Que ya tengo científico... Vale... Pues colócate al científico en... Ya lo tengo... Pues ya está... Eso es todo lo que puedes hacer con ellos... Perfecto, ¿no? Hombre... Es ciencia... Gracias... Madre mía... La paz es para ti todo, tío... Es para charlar la paz... Mira lo que ha hecho... Que se ha cogido... Ya, ya, ya... Pero bueno... Pero... Pero más feo eres tú... Por cierto... Vertus... Tienes vía libre... Cómete a Fabián... Yo no le voy a proteger... Ni le voy a hacer nada... Todo tuyo... Ni yo ni de confederación... Te aviso... Todo tuyo... Traidor... No devuélvelos a Lois... Que no... Pero si tú me diste más una miseria... Te di 350 a Lois... Pues devuélveme... Te estoy pidiendo 500 créditos, tío... Ah... Eh... Casimel... Que yo le he dado 1000... Yo le he dado 1000 a Lois... Ni vender los a Lois da eso... Ni vender los a Lois da... Da eso... Vender los 150... Me da 800... Casimel... Yo le di 1000 a Lois... Pues ya está... Que por eso te digo... Que sea libre... Que recupere Vertus los a Lois... Comiéndose las Pops... Ya Lois... Si no con Lois... Tus Pops son a Lois... Lo que pasa es que no... Tengo... Tengo una parte de la fruta... Muy... Yo le he roto ya el acuerdo de investigación... Y ya no hay ni protectora ni nada... A Lois... Es todo tuyo... Totalmente... Lo cual puedo ir a... Ayudar al 100% de vosotros... Bueno... Nadie te ayuda... A comer... A digerir cosas... Tu eres el más... Sabroso... Pobre Lois... Tengo que tengo... Minerales... Minerales de Asuda... Si el Minerales es lo que más sobre en este juego de mierda... Mmmmmmm... Solo te he pedido 500... 500 Créditos... Que no... Porque me lo estás pidiendo de malas maneras... Te lo estoy pidiendo por favor... Te lo estoy pidiendo por favor... Si... Que dios... Y me has dicho... No tengo... De nada... captura y me has dicho, no, pero no tengo. No, 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 te manda la captura, ¿qué pone la captura? A ver, coño será. Esas son las, y ahora produzco menos porque teníamos producción también, si no produzco, que se lo comen todos los bichos estos. ¿Los bichos estos? Casualmente en la captura viene todo, menos los aloids. No, no estoy muy bien. Ya, justo lo que no es vuestra. Huele feo, eh, Fabián. Has creado una situación en la que huele muy feo. Soy de dios. Casimir Pestamista. Es avaricia. Confirmamos Casimir Pestamista, confinamos. Ahora que Risto Yandrard no está acá. Está en la mina de sal, cogiendo la pala y rellenando, barrica, barrica. Hablando del rey de Roma. Hablando del rey de Roma. Es que decíamos, Ánzara no está aquí. Digo, estará en la mina de sal rellenando con la pala, barrica, barrica, barrica. Oye, es el más mea puto de la mina, Ánzara. Qué asco das, Fabián. El imperio colonial español, eh. Sí, sí, sí. Toda Cuba. Yo lo que veo es una campaña propagandística contra la pobre Holanda, tío, que es que no tengo nada. No no puedo hacer nada. ¿Sabes qué tienes, Fabián? Que te sobran por todos lados. Mentiras. Oh, boy. Hombre, si hubieses dicho propaganda, te diría que sí, porque no sabes lo que tengo descartado para lo de Frank. Eh, dos. Es que ya no, ya me da pereza hasta pasar, me da vergüenza. Ese es el nivel. Ah, Simmer, ¿qué opinas de mi nombre? ¿Te vas a cambiar el nombre? Sí. ¿Te puedo cambiar el nombre? Yo dentro de poco voy a hacer el hongo, así que no, no te man. El hongo, va. ¿Qué opinas de mi nombre? Compar de pantalla, Matt. Pero eso sale, ¿no? Vaya. Ahora veis que... He conocido a Paty todo. No está tan lejos. Vaya. ¿Cómo te llamas, Matt? ¿Cómo te llamas? Ahora mismo ya no hay mucha gente. Estoy metiendo un tentáculo a esta gente. El muro. Pero creo que queda mejor en el... Tú, 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 tú. Ya tengo un nombre totalmente pacífico con todo. Aquí esto no me sirve de nada. Lo de Day Matrix me sonaba muy pacífico. No, no, esto es mucho más. ¿Es mejor nombre que viste? Sí. ¿El hombre sí? Y con esto la gente no salía conmigo y ya no salía conmigo No salían contigo porque le robas Oye, Casimer Vertus está haciendo un abrazo bastante bonito Lo voy a preocupar, ¿no? Hombre, Vertus aprieta pero no ahoga Te debería preocupar si la misma propaganda Que yo te danza sobre mí Para que no te lo manda Me aprieta pero no ahoga Uy, me he cargado uno Tira 96 en federación con patitodo Eso es lo que te dije Uuuh, empezó la federación ¿Cómo se ven las federaciones? Creo que voy a estar yo Hay un mapa de federaciones ¿Mapas no? ¿Ves? Se llama Yo empezaría a crear Hay unas bases O sea, tu frontera con... Si pones el mapa diplomático y clicas en patitodo Por ejemplo, te salen... Pero no tengo una forma de que me salga Yo creo que ahí tienes que traer una cantidad 3Ks de poder me parece poco ¿Por qué me ha tocado contigo? Es que no lo entiendo Oye, Max, 3Ks no es nada ¿Contra quién estaban? ¿Estaban contra el... Genevigus? Contra el... Sí, el de la derecha Han ganido tres a por el de los cuatro El naranja Eh, sí ¿Te dices? ¿Ves esos dos planetas que ha pillado y asquerosos? Ahí suelto... Eso es patito Eso es a lo que han atacado Yo estudié ¿Eso es tu héroe? Max, por Dios Y aún... Y aún gastando eso estás en negativo O sea, en más uno Escúchame Escúchame Tengo dos de estos Pero, Max Vendeme comida al menos No ¿Qué es el... ¿Qué es el... Ayuda al hongo? Soy un litoide La comida Creo que sirve para las... Creo que sirve para las... Creo que sirve para las malas estructuras Y poco más ¿Es sin Meru? No está en el chat No está en el chat Eh, no Es que se ha tenido que ir Tenía clase Ah, ya no sé Creo que se ha ido Hostia ¿Qué más? A intentar que no ponemos Tampoco él A mí me huele Que no tenía mucha gracia de atacar Al tendrazo Por como me lo ha dicho Porque ha sido muy arrepentido Oye, pero yo voy a atacar a ellos igual Tú también Puta facha Es que tiene una tecnología de santo Oye, como yo ¿Veis al que se está comiendo mía? Oye, no Verte Ahí tiene tu respuesta ¿Qué? Ah, estás aquí Es el único planeta Es el único país Que me ha tratado bien Míralo Ah, por fin El... Puff Plifplaf Interestal Autocracy No, ese no Ah, no, ese también Ese y el Concilo Gikara Me han tratado bien Pero tú no estás debajo de mi Lo van Diabestich, ¿no? Eh, yo No Yo, mi... Core es al lado del Imperio Bananero Pero lo salteé con el motor de salto Me lo estoy comiendo Puta impec... El único que me ha tratado bien Qué gentuza Qué gentuza Pero... Vamos a ver, tío ¿Tú te crees que tú... ¿Cómo que no lo voy a decir? Pero... ¿Sabes por lo que me daban? ¿Cómo vas a atacar a los... Al... Al TendraZoon Si no tienes fondo? Porque tiene TendraZoon Te cojas un peli en toda la galaxia Casimir, Casimir Nadie te ha tratado mejor que yo Que te estoy dando comida y deshidraZoon Casimir ¿Qué les quieres coger? ¿Para qué les quieres atacar? ¿Por qué no? Para hacer los vástagos Y así que no pueden atacar más ustedes Entonces... Esa es mi misión No deal Pero... Pero, por ejemplo, si compran mi flota Por unos pavores Yo con gusto se las doy Mira, eso... Eso... Eso me pedía todo el mundo que me llevaba Me pedía favores Yo no sé cuántos favores debo de este juego Pero tú... No, no, no Oye, no, no Eh... Fabián Si te pides favores La Federación no me saca Niégalo, por favor Niégalo Sí, claro Era... Era... Si los... Era negarlos y morir O aceptarlos, hacer flota y morir Pues que... Que te diga Los de ir y morir Vamos a ver Si yo... Es que vamos a hablar de devorar Xenos Dejame Pero, ¿a quién ha llamado? No sé A Emilio A... A Bertus A Emilio le mando a Bertus ¿Me llamamos a Bertus? Devoración, chaval No aprecias la devoración que estoy haciendo al norte, tío Es bastante ilegal, la verdad La... Me está subiendo la... El Empires Pro... Una locura Eh... Esto que me está escrito 300 po... Uy... Yo estoy aquí un poco atascado, la verdad Porque es que no... No puedes con los de abajo No Estoy... O sea, estoy... Cambiando mi... Eh... Mi flota A... Hacia... A... O sea, mi... Porque tengo una mierda de Alois Estoy intentando hacer más Alois Para sacarme flota y para cascarles Pero claro, es que intenté ir con mucha... Reducir el Empires Pro... Y ciencias que no tengo... Entonces que hasta ahora no... Tenía... Eh... Una fábrica de Alois solo Toda la partida, prácticamente Hasta esta sesión Yo... Yo no... Yo estoy, como me digo, reorganizando mis planetas Porque hay algunos que tengo y tienen pocas pops O sea, pocos... Distritos Y lo que sobre lo voy a poner a la ciencia, por ejemplo O... No sé... Yo lo que quería es pactar con... Con el Ubu Comernos a la mitad del tendrazum Porque entre dos sí que podíamos Pero se ha pirado Así que... Me tocan a pajas Porque es que esta sesión... O sea, yo... Contra él a lo mejor puedo, pero... Voy a tardar en prepararme yo solo, claro Porque es que aún encima te está liado con otra IA Que tampoco tiene nadie más Y que... Ya va a defender Y estaba mirando y tiene 2.5k de flota Más las fortalezas, o sea... Y yo ahora mismo tengo... 2.000 o... 1.500 de flota Así que bueno... No creo que me toca paz En esta sesión también La mierda que me has propuesto Es bastante trato de rato Es bastante trato de rato Tú crees Yo creo que es bastante decente No sé Con alguna cosa Podría ser decente Porque esa mierda, por ejemplo Lo que significa es que renuncio a formar España Para siempre, prácticamente ¿Por qué? Porque necesito Barcelona y Valencia Para formar España No me molesta tanto Que tengas todas las provincias Sino que yo nunca voy a formar España Ya, ya, eso no lo sabes Eso es lo que me molesta muchísimo Porque esas ideas de Castilla Dan puta La pena Ya, claro O sea, también Y necesito formar España Para hacer algo, realmente Sí, sí Y claro Y joder Y sabes Y yo En esas provincias Si tengo que recuperar Las a hostias Por así decirlo Sin formar España Pues como Ok Y luego Que claro Que me están respirando De la nuque Y por otro lado Me están respirando Los moros ¿Sabes? Ya Entonces Y ahora mismo Yo estoy en poca caldo Que a ver Mi plan B Pues no sé Alegarme con medio mapa Y hacer todos los tres jamanejes Que he estado Y tirar un montón de gente encima Sí, pero es que Tampoco hay tanta gente Me parece hombre en general también Bueno, más de la que piensas, eh ¿Eh? Más de la que piensas Yo se lo te digo, tío Que he hablado hasta con Persia, ¿sabes? Sí, tío Pero ¿Cómo viene Persia hasta a ti? Es que no No, pero Es que no Es que sinceramente Es que no No digo que no podáis ganar Sino que no hay tanta gente Como para Que sea realmente Una amenaza de estas De jaque mate No, pero Sería Una especie de guerra mundial Probablemente Bastante horrible Sí, pero no sería contra mí O sea, serían varias guerras No, sí, sí, sí Sería contra ti Sería contra ti Lo que pasa es que Bueno, luego escalaría Por muchos lados No sé No sé Me extraña que viniera tantísima gente Porque además Es que la O sea Es que todos los del este Están neutralizados por otomanos Te sorprenderían cosas Voy a mear Vengo ahora Quizá, no sé Usted en algún tema No sé Mira Ya está Ah, no, mierda Bueno Trece, este está bien Pero bueno Volviendo a la cara El trato Me parecería Aceptable Si le añadimos Una cláusula de España Y una cláusula De ayuda marroquí Enfocable De diferentes formas Lo de España Pues es bueno Necesito formar España La forma más fácil Sería que te diera todo Excepto las provincias Que necesito para formar España Que son Valencia y Barcelona Y cuando la forma Te las doy Y la cláusula de ayuda Pues no sé Supongo unos condos O algo del estilo Si Espera también un segundo Si que había soldados aquí Bueno Bueno ¿Va esta flota? De mierda De mierda ¿Qué pasa si? Ah, es un Master Hoy Que joder Horrible La economía es balanceadísima Por los edificios estos nuevos Por los edificios estos nuevos Del Empire Yo los intento construir Ahora empiezo a estar en positivo De energía Por fin Yo tengo unos bienes de consumo Del culo Por eso los que están sufriendo Que no tenga De hecho De hecho Debo tener que comprar Voy a intentar pagar la sangre Un poco Carísimo Carísimo Al menos tengo esto Que está bien Tengo algo que excava O mierda De este 24 Bueno, no sé Ya me dirás Entonces Si no O vamos para arriba No me costaría Realmente Unir con dos Y lo de formar España Podría O sea Después entiendo Que me llevo yo Barcelona y demás Y ya está Si, claro Si, si En cuanto Le pueda dar Debo ir Y pues Lo libero a Aragón Porque no Las puedo vender Creo O sea Tendría que Te volver a hacer Return Core Y te lo comer Pero bueno Así No O sea Y ahora Lo que haría Yo Es Le vuelvo a Aragón La mierda de arriba Para que le puedas pegar Y yo Le como Valencia Que es lo que necesito Vale Se puede mirar No sé Si lo has comentado Ya con pollo enero O que Si, si O sea Está hablando Con pollo enero Más o menos O sea Un poco Por encima Tengo un segundo No sé No sé No lo saben Hacer Rápido Rápido Y sin Oigan 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 Hacer Hacer Anzorazca Aquí te puedo mutear yo a ti Hacer Clemen Yo estoy esperando Que saquen la opción No, no Eso sería No, no Pero bueno No, no Pero Como el que tuviste Ya te digo Yo estoy esperando Que en Discord Saquen la opción De obligar a subir Volumen Pero Pero No, no Ahora en serio Hacer Clemen En guerras más caros No No tengo ni idea No me lo sabe Sí, creo que es más caro Creo que es más caro Vale Fabián Eso es un abuso de poder Yo no te muteé Yo simplemente Te muteé Personalmente A ti No, mentira No, no Cuenta la verdad A ver tú Mientras yo le preguntaba Oye ¿Qué hacemos con lo de Borgoña? Puto caso Termina la sesión Es que voy fatal Es que me han pegado Es que claro Voy fatal Así que el museo Se le cudo Casi Me ha quedado muy mal No, no Pero Pero gracias Anzoraz A ver Te pegaron Una hostia No Te digo que no Pero No te veo Antes ya yo Fabián Está haciendo propaganda Bueno No La propaganda Vamos a ver Que ahora voy contigo Tienes que aceptar Mi propaganda Y defenderla ¿Quieres decir Que antes no ibas conmigo Y antes ¿Cuándo es? ¿Al inicio de la partida? ¿O En otras partidas? En otras partidas No he ido nunca contigo Bueno, sí Una vez creo que fuiste En mi parte Habías propaganda En mi contra Sí Qué horrible Bueno Me voy a A llenar A ver si me dan Algún pacto Le he dado Casi Un mineral Al vez Cubriendo objective Survive Yo Estoy aterrado En cuanto haya Que votar Hago Yo Debo de deber 30 favores Por lo menos En fin Y bueno Luego sería un PNA Obviamente también Hombre, eso es lo básico ¿No? O sea, si no Claro De dos sesiones De dos sesiones Bueno, eso es lo que tardarás Para hacer España Más o menos Si Por eso Creo que es lo razonable Subtítismo Perdón Un Su Bueno, pues me han atacado los tontos estos A la que esperaba A ver si no me vuelan A ver si no me vuelan Pero son patéticos de fuerza Tú también, vaya Tú también A ver, ahora sí que tenía Lo que pasa es que no tengo las battechas ni nada A ver de cuánta fuerza tiene A lo mejor pierdo un planeta A ver, esto tiene 500 de fuerza Ah, quizás aquí puedo atrinchar A ver, puedo subir esto de Vamos a vender energía Ah, claro, no se puede vender Vamos a comprar Buah, qué caros los talois Madre mía Tengo que hacer Mira, vamos a ver Bueno, esto sobra No hay que tener inserido Sprawl, vale 45 con esto Voy a subir más Y aquí vamos a meter Un ganchito Ah, eso se tanqueó un poco Y no, no Dos, no, ha hecho uno Bueno, pues dejaré que lo vamos hablando hoy Y luego lo cerremos Vamos para arriba Unos científicos Infames ¿Qué esquizos? Ahora es por lo que Estoy con dos críderes Ah, yo he venido aquí Sí Verde, lo voy a hacer Impresionante Sí, no sé qué ha dicho patito ¿Y qué pasa con eso? ¿A qué brillante señor se lo puede hacer? ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué más? No entiendo Nada, una interfaz En la cual si quieres poner un líder En medio de un psicológico ¿Qué sería? ¿Quieres cambiar de nombre? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? ¿Hombre? ¿Estás seguro que no quieres cambiar? ¿Hombre? ¿Estás seguro? Segurísimo que no quieres cambiar Nada Que es tu último Que no quieres cambiar ¿No? Pues es Tono Te voy a pasar por Discord Una cosa muy esquiza Para ti todo Para que tengas envidia No sé por qué Me vas a pasar Algo que Que me prohíbes Es bastante Gózalo Terminando batalla No es la verdad No sé si a ti te parece normal Esa actitud ¿Por qué me han creado La bella triste? No empecemos En el espacio Ya la actitud Decidieron que no valía para nada No Mira, se la paso a Grimm también Se la guarda Para mañana Cuando digo Ay, es que voy a bajar De gran potencia O sea, el tercero En industria De la partida Que estoy bajando De gran potencia No soy el tercero ¿Ves? Es que ya estás muy lleno El séptimo Que barbaridad El tercero Tienes 300 puntos Y empezaste con 7 Asumir 300 puntos Y el que más tienes Soy yo Que tiene como 900 También Uuuuuh Que cabrón Es que es de vergüenza Esto, Casimer ¿Por qué? Que me prohíbas tener eso Porque te sale Tres juegos ¿Qué pasa? Que no le dejo ver A los curadores Porque están en La zona mía De Max Y no le dejo verlos En la zona del muro Así que si yo no comparto Comunicaciones Y Max tampoco Nadie tiene curadores Ahí Me importa Cuando es como a Virtus Que le veo las comunicaciones Y ya se arregla No, cuando me como a Virtus Y me come Virtus Ya me come a todo Mira, casi Yo creo que esta partida Vamos a acabar Cinco respawneando En imperios caídos Creo que no se puede Respawnear en ellos No se puede Ahora si También van a ganar Entonces no hay challenge Ira, ¿qué coño hay Entre los verdes estos Y los azules de abajo Del Fallen Empire ¿Hay ese juego de qué es? Ah, eh Raiders Ah, otros ¿Estamos todos los Raiders Están aquí o qué? No, hay unos entre Virtus y yo Y hay otros entre tú Y antes ¿Verdad, Virtus? En el lado bueno De la galaxia Nos vamos a comer El Khan seguro Ya verás Porque si no Como caiga el Khan Si vamos a flipar ¿El Khan qué es? Bueno, a lo mejor El Khan sale al lado De Fabián ¿Quién sabe? Lo matamos Ah, pero ¿qué es el Khan? Mi propuesta Es que matemos A los Raiders estos La puta es que solo hay acceso Por el Imperio La puta es que solo hay acceso por el Imperio Gracias por explicarme No, es verdad Y por el Verde El Khan es una crisis de mitad de juego En el que los Raiders esos que tienen Se pueden unir en un gran canato Y empezar a invadir gente Y se vuelven la Horda Y se vuelven la Horda Nos explotan Yo por el Te los puedes cargar antes de que eso Eso es lo que está hablando Patito De cargarse a A los que tienen ellos en su lado Pues matándoles Eh, no No, no, es un explotar No, no ¿Cómo se hace? Lo entiendo Como que es un explotar Si yo quiero esos planetas Les mato Les mato y hasta luego Ya está Y hasta luego Y si no sale otra Que se defiende el juego O ninguna Eh, no Esta es que sí Te me da De mitad Claro, de mitad Eso es Tu instauras un sistema ¿Vale? ¿Por qué no se me reparan los? ¿Por qué si le digo repararme? Porque a veces A veces dice que no está Pero está Es un poco raro Pero sí Es que es absurdo Es que tengo aquí una base Pero si me da una casa Tío, ¿por qué? De hecho, ¿cuál es la culpa? Me quita rivales todo el rato No entiendo En vez de repararse En En la de tronde Me da una casa De reforma Estoy perdiendo ya Contra los planetas Madre mía Y nada Al final hiciste una de comercio No hiciste la de Claro, me dijisteis comercio No Dijimos De investigación No, dijiste comercio Dijiste comercio Que te dijiste Y a mí me da Nos da igual Y tú, pues comercio A ver, podemos crear una De investigación Que la creamos hoy en dos segundos Ah, pues se me fue la olla Quería decir investigación La idea de vuestra federación Que es ir contra Ir contra Grandviews 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 League Hija de puta Muere ¿Cuál crees que es la idea De nuestra federación? Habiendo Un pene Que va Acercándose lentamente Hacia nuestras fronteras Un pene Lo horrible es la paz Que le has hecho Al Gambyus Te lo dije Iba a hacer ahí Había que llegar al planeta Ese Pero ¿Por qué es tan bueno? Ese planeta que tiene Porque es continental Y no tiene más Ah Energy Free Eh, votar todos a favor Anda No sé lo que es Pero sí Ya está Ya somos de investigación Tremendo game chino Ah, entonces es muy fácil cambiar esto Sí A ver Es una chorrada Puede proponerlo cualquiera Pero no sé Qué penalización Hombre, estará pensado Tadito Para cuando jugas Coño No hablas Que te cueste cambiarlo O sea, la idea es que En Play de Xbox Estoy pensando en irme De mi federación Si me aceptáis en eso Pues yo Pero ¿Tú tienes federación? Si Es verdad Casi me he Estás a llevar ¿Cuánto estáis ganando por comercio? Eh, ahora tienes que ganar más Cero Yo es que quiero Por comercio La pregunta es Ver Uh, 105 Te vas a comer esa federación Viva el comercio Es que son las federaciones La de Halloween Pyre Y Garyon Path Tecnócracia o sí No, Halloween Pyre No hace falta que te lo comas La verdad No, yo quiero irme a una federación Porque quiero ver cómo funciona La verdad Hace divertido No hace nada Habéis cambiado la federación Y ahora voy perfecto en economía Me falta mucha comida ¿Por qué me falta tantísima comida? Únete 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 Muro Que te pregunte Por qué teniendo A ver, bueno, eso es falso No se te escucha, Fabián Tienes el lugar En la realidad no ocurrió nunca Y por tanto No, efectivamente En la realidad Tampoco ocurrió esto No había Humberto Tampoco ocurrió la gente Es que Es que Que te preguntes ¿Por qué no tienes comida? ¿Por qué no tienes comida? ¿Por qué no tienes comida? ¿Por qué está Pops? Un poco ¿Cuánto? Vale, yo Tío, pero me estoy comiendo a mucha gente Debería tener Pops Esto está mal ¿No come entre medias? Es un secreto Ah, y otra cosa que ¿Me podías picar bien A una federación? Yo quiero unir a una La federación lo que va a hacer Es darte unos bonus A largo tiempo Muy largo tiempo ¿Y a cambio? ¿Por qué ellos han unido a una? ¿Me metéis en esa federación entonces o no? Es ir al jefe Votamos todos Tienes que proponga Que uno proponga Y se vota No, pero pregunto antes De dejar esto A ver Yo ¿Y si las conistas? Hombre, yo creo que Como puede ¿En qué confederación estás? O sea, no hay un mapa de eso Unión Sí, mira El de Unión El tercero, sí Me sale que no estás en ninguna Sí, estoy en la rosita ¿Puedo ni me yo? No Bueno, metemos a media galaxia Contra Vertus No, yo no voy contra Vertus Yo estoy para sobrevivir Y si tenéis ciencia, mejor Es que Hugo hizo una Que no quiero No, no Vertus no ¿Se equivocaron? ¿Me dejáis entonces o no? Pero tendrás que participar A ti no te voy a pagar un duro Vota en contra si quieres Se lo comparto a todos los demás Menos a ti Pero que tienes que compartir Está por unánime el voto por ahora Entonces lo que votes tú Aunque tienen que votar todos que sí Tenemos que votar todos que sí Perdón ¿Qué no quieres compartir? Perdón Perdón Si yo te encontro Pero es mía ¿Eh? Perdón Comunicaciones ¿Qué haces? Me quedo en la mía Hasta que estéis a patitodo Y me dejéis entrar Me metéis Y cuando me metáis a mí Ya he entrado a patitodo Me gusta eso Eso ha sido bueno Es un buen tratado No, yo en serio Dejadme entrar Y en un tiempo Comparto esto Diez años ¿Pero qué hace lo de comunicaciones? ¿Explicadme? Tiene acceso directo A unos que son los curators Que es gente Pero si lo piensan Que tiene Una interacción ¿Se lo piden a Max? No se lo he pedido Pero le tiene sometido Pa' ti todo Pa' ti todo ¿Y cómo yo los conozco Desde la sesión pasada? Si me uno A la federación Veréis mis curators Es que Hay también Esa es otra Gracias Gracias a Humungus Por que has solucionado el problema Solo hay que darle Un poquito Un recurso a Humungus Y se acabó ¿Qué? Solo hay que darle A la idea De Humungus Un recurso He dejado la federación Humungus Por favor Y ya está Te puede invitar Mira, ya está Pa' ti todo Pa' ti todo ¿Cómo hago para Humungus? No metáis a Fabián Que es un usurero Y un ladrón Callad Me debe 350 Aloys todavía Callad un momento Yo me sé de uno Que me den nada de comida Pa' ti, Blue o Green Mandarle A quien queráis meter Tenéis que mandarle un enviado Que yo no tengo Pero vamos a Vamos a meter aquí Yo tampoco tengo Yo si queréis meter a alguien Ya es cosa vuestra Es que aquí hay demasiada gente No podemos discutir aquí Los federados Claro Vámonos a Vamos a la Ordena Yo ya he pedido Justo Este Vale Vale no pues voy a necesitar otro de comida 2 y será tech horrible ¿el qué? a ver si no me casca en verdad porque va a ser la batalla justa los barcos son exactamente iguales lo que ligeramente peor son los míos y tengo una estación o sea yo tengo la misma fuerza que él por la estación si no él tiene más que yo o de pronto me he quedado sin comida de forma horrible hostia espera los erictos de hay tantos lizoides que no que no me dan comida es horrible esta gente madre mía no se puede comer tranquilo no se puede comer ¿Qué es lo que se llama? ¡Ah, putas amenities! ¡Fut, fut, 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 fut! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Nope! ¡Vale, creo que tengo un plan ganador! ¡Cuéntame! Nada, que ha separado las flotas, porque es la guía. Y ya he juntado bastante para poder cascarlas. Aparte, me he tirado todos los edictos de recursos. Sí, creo que sí que les salgo. ¡Haco, americano, quince! ¡Vamos! 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 No, 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 no. Tundra, no quiero Tundra. Hostia, ya sé por qué me estoy regalando. Tengo los juegos sin sonido. Ah, mucho mejor. Ok. 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 Gracias. Gracias. Ah, ya sé por qué me falta tantísima comida, tío. O todos los mierda de esta de Synapse Drones consumen maldita comida. Ay, Dios. Colonies. Colonies. Ciento diez. Esto va lentísimo. Colonies. Mmm, maravilloso. Esto es Energy. Mmm, claro. Veinte de comida por cincuenta de Empire Capacity. No sé lo de correcto, pero... Madre mía. Mmm. Ok. Está jugando bien la AIA, eh. No me está dejando entrar nada. Spawner. Vale. La velocidad es agónica, eso sí, eh. Sí, eso. Yo no quería decir nada, pero sí, la verdad que sí. Pues hacer Empire Sprawl, o sea, generarlo, me consume muchísima comida. Y es... Y es lo que me genera tanta mierda de esto, o sea, es lo que hace que tenga tan poca comida. Tengo... Tengo... Voy a hacer otro planeta de comida, o sea, un tercero. Tengo la capital con... Con seis, después otro con nueve, planeta con nueve de comida, trabajadores, y otro que tiene nueve, pero tiene nueve slots, o sea, van a ser muchos más. Y esto fuera, es otro Spawner. Ajá. Esto es otro Spawner, esto se va a tomar por culo. Así que esto fuera. Una rica mina. Ok. Es que nos están moviendo, ¡Dios! No, de hecho, yo no quiero ir aquí. No voy de pop en comparación con el resto. Casi tengo tanta gente como Fabian, ya. Estoy como en mi casa Horrible mi casa, ¿eh? ¿Dónde está mi casa? Aquí O sea, tiene tantas Tiene igual que yo Pero Va a primer en ciencia, además Y yo en ciencia voy igual que tú Su economía es muy loca De hecho, yo voy a hacer más ciencia Porque si no esto Además la ciencia solo consume minerales Y me sobran muchísimos minerales Porque si no esto lo apete Mucho los tontos estos se pueden ir a la comida, mejor... Este... Este... Tres por lo menos. ¡Yepa! ¿Qué se cuece aquí en la barrica de sal? No es mucho. No mucho realmente. Estos están acojonados, yo me he metido porque como son una federación de ciencia yo gano puntito. ¿Acojonados de aquí? De ti. ¿De mí? ¿Quién? Sí, sí, sí. ¿Fabian? No, Fabian no, la federación de patitos. Ya, ya. Yo me he metido por la ciencia, realmente. Y para evitar que entre Fabian, porque se entra con un animido. Yo lo veo bien. Ha votado ya para entrar y ha votado que no, y le he dicho, vas a devolver todos los putos a Lois, cabrón. Pero que le diste y se lo hizo, ¿cómo? No. Le dio, le dio max 300, le di yo 200, creo que Grim le dio 200 y no nos ha devuelto ninguno. Entonces, bueno. Que a ver, son 200, 300, 400, pero que poco a poco a lo mejor saco 2000 o 3000 a Lois. ¿Ten? ¿Ten putos? Ah, sí que no. Usureros. ¿Cómo vais de pop y eso? Vamos a tener frontera Ah, por aquí arriba, ¿no? Sí No, de hecho lo voy a dejar así Porque no los voy a matar A ver, si te pillas No sé si ves Chee Draconis En el que tienes entre Max y ese tentáculo ¿De planeta dices? Es un sistema Que tiene una base estelar y un agujero de gusano Ah, sí, sí, voy a pillar esa Ah, eso te iba a decir Píllate el agujero aunque sea Pero esa base, es del jugador O sea, del jugador de la nación, sí Sí, me voy a pillar la base esta por el agujero de gusano Básicamente, porque base estoy... Sí, 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 o sea, yo Yo tengo un agujero también aquí que no sé a dónde irá Pero a ver si dentro de nada lo puedo explorar y ya Que de ciencia y eso Por ahora voy bastante bien Estoy empezando a controlar el Empire Sprawl Tengo solo... Ahora yo creo que es bastante bastante más manejable Pero bueno Sí, es bastante manejable Pero es que... O sea, de consumido... Mira, de jobs tengo un menos 156 Porque por hacer Spine para Sprawl, ¿sabes? Claro, claro O sea, es bastante efectivo Lo que pasa es que... Necesito muchas pops ahí creando Porque las pops solo me dan 400 Pero o sea, a la larga lo acabas optimizando ahí Sí, es la idea O sea, que puedes tener rachas de comer mucho Rachas de... Más pausado Ir optimizando Claro Nada, voy a ver si pasamos una reforma Que quiero que pase en una de ciencia Y no una de enviados A ver qué hace No, solo lo voy a cascar por Teich Eh... Porque por equivalente Pues seguro que tiene alguna Teich De estas que a mí me va bien ¿Sabes? Dios, tío Estás enorme Me cago en la puta A ver, enorme... O sea, en el mapa no se ve tanto Pero en pops Es... Sí, en pops sí Tío Tienes 23 planetas Vale que te estás comiendo la mitad No, lo que pasa es que tengo muchos Que son de solo spawnear Para hacer pops Porque no me consumen nada, creo O sea, me consumen un poco mucho de comida Pero... Pero me sirven también para hacer Más Empire Sprawl O sea... O sea, generarlo Y hay algunos sistemas Que no sé si petarlos Hola ¿Qué pasó? No lo sé Pues Emilio ha muerto Ah, Emilio Parece que ha cenecido por completo Eh... ¿Te has caído? ¿Hola? Sí, me he caído No, pues no quites la pausa No lo he quitado yo No lo he tomado nada, de hecho Me he unido, me estoy uniendo Para ver si funciona Se me fue internet un momento Esto fuera Esto es connecting, ¿te sale? No Tremendo Tremendo hate En contra de Virtus Que existe Tremendo hate ¿Puedes invitarme Virtus? A ver si funciona Sí, yo te lo acabo de invitar Ah, bueno A ver si funciona Es que a lo mejor está rayado Y no deja unirse Porque creo que le pasaba a Vera también, ¿no? Pero Vera no podía entrar en el juego Era otra cosa Ah Ahí me están conectando Pues no sale nada A ver Salte del este Y te invito directamente Me han quitado Virtus Pero es que creo que no O sea, creo que no No se debe encontrar Ah, sí Bien, bien, bien Fuerte, ¿no? Yo antes he tenido que darle Como dos veces No sé por qué Ya está Vale, bien Eh ¿Estaba pausado o no? Sí, sí Pausé Se quitó un par de días Pero A ver si no me he quitado mucho Es que estoy en guerra A mí no me ha hecho mucho antes Que también se me ha como despausado Me ha empezado a hacer un par de construcciones Pero nada Y Y no he visto que mejora demasiado la economía Yo no tengo recursos Yo no tengo recursos, así que No, bueno Las construcciones da igual Las quitas Lo ves y ya está Lo que tenía miedo Es que me modificara las popsets La configuración de producción Porque esto no lo ves O sea, tienes que chequear planeta por planeta Dices, esto estaba así Está bien así No sé Tremendo odio que hay contra verdes Yo solo digo eso De hecho ahora quería hablar contigo Estaba diciendo que ha comido mucho Le ve gordo Hombre, a ver Es que de repente ha aparecido Hay una península Una península Un poco ¿Qué pasó? Aparece una península ahí enorme Una península Del masticar Ah Que pareció Cuando no nos hemos descubierto Dices No, es que Yo sabía No te veía todavía Pero sabía que estabas ahí En el pene triple S Y de repente ha aparecido ahí Una cabeza de hacha Sí, o sea El pene que apunta a Emilio Luego por arriba a Fabián Y luego tienes el piquito hacia la izquierda Pero de repente ha aparecido ahí La cabeza de hacha esa Has visto que iban desapareciendo Sitios, ¿no? Conocidos Y luego Luego me ha pasado Casime en las comunicaciones Y he dicho Uy, qué feo Sobre todo porque ya estás ahí O sea, tienes uno de margen Respecto de mis aliados Y bueno A la tremenda velocidad Que fluyen las flotas Ahora mismo Pues Es muy horrible La tecnología De las De las puertas estelares Es la mejor tecnología del juego Ahí lo dejo Sí, sí De hecho O sea, es que son caras Pero Joder Es que sin eso Es que no puedes moverte Por el puto espacio Vas lentísimo Yo Ahora Porque Emilio no tenía nada Pero si me atacan Tardaría como dos años En llegar ahí Tranquilamente Sí Y con el otro Es que Es que tardas menos Que en saltar un sistema Es increíble Sí, bueno Tienes que tener En algún sitio cercano Después lo optimizas Pero Claro, yo lo pondría En mi capital Obviamente O en la puerta de la capital Sí, pero pones en todas las fronteras Todas las fronteras Vas a poner Yo en Lake Acabo teniendo en todos los planetas Para quitarme problemas De piratería El problema de la puerta Es que la puedo utilizar Todo el mundo, ¿no? No Solo quien tú quieras Ah Pensé que Pero no está conectado Todo el sistema de Gateways Pues estoy Sí, pero cada uno Con el suyo O sea Tú puedes utilizar Tu puerta Y cualquiera que tenga Pensaba que era global Pensaba que había Un sistema de Gateways Y cada puta Gateways Que hacía Está conectada al sistema de Gateways Las puertas Todas van al mismo sitio Y desde ese sitio Puedes ir a cualquiera Da igual que lo tenga Los agujeros de gusano Bidireccionales Pero las Gateways Son perfectas Porque solo puedes ir tú Y quien tú quieras No, pero puedes ir A lo que tienes acceso Claro, claro O sea En tu red Puede entrar solamente Tú y quien tú quieras Si tú estás en guerra Con uno Y te ha quitado un planeta Con una Gateway Vas a ser de su red Con lo cual Él puede ir allí Tú ya no Pero no puede pasar A los tuyos Son muy buenas Lo malo es Peso que Tardas en hacerlas Y tal Pero vamos Bueno, os dejo Me voy con Unos menos manos Aquí tampoco No estamos Estamos Hablando No estamos No estiendo mucho A ver Más comida A ver Tus mandas No salgo Explotando por el espacio Mira, es como Tío O sea Es que tengo muchos Pero Es que no Necesito más comida Tío Joder Puto asco Voy Aquí necesito Muchísimos Pops Uh, este es otro Bueno para comida Maravillosa Voy a estar aquí Hay text muy buenas Aquí Coño Está haciendo el hashtag Ahí A ver A ver No, es bien Justo se van Fuut 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 Vale La guerra La tengo encaminada Creo No? Oh Si 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 Fuut 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 Gracias. 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 2000. Perfecto. Vale. Eso es a medio establecido. está muy decente esto está bien pero yo quiero sus huevos pausamos ya quizá spawner 3 ¿qué? ¿qué es eso? se ha caído en misak explícame qué es eso a ver, repetición del juego de apertos nos des tu opinión mi pregunta, pero ¿dónde coño están tus tropas? no, no, tu flota no, tus tropas ¿qué? ¿qué está pasando? se ha caído mi saca se ha caído mi saca, creo pero vale, ahora explícame qué es ejército de tierra en este juego hay ejército de tierra algo tiene que entrar en los planetas pero ¿y streaming? pero yo que sé ¿qué coño crees que hemos estado haciendo la guerra anterior con los planetas? no lo sé pasear pasear matar naves vale, y ¿qué coño? ¿cómo se hace eso? pues en cualquier planeta reclutas reclutaciones incluso reclutamientos si te ves acabar o sea, lo suyo es que me vaya obviamente a la capital ¿no? no, no, al primer planeta que tengo al que tengo al que tengo hay una pestaña de ejército pero si es que además hemos hablado de los generales y de todo antes pero ¿tú te crees que yo te escucho cuando tú hablas? a ver yo no es nada pero estoy empezando a votar por echarlo y comérnoslo el bluismo hombre, vamos a ver, no tengo ejército o sea, no puedo invadir a nadie pero me puedo defender como comprenderás después de esta exhibición un url va para mí porque no podemos dejar que esos planetas queden bajo tu administración jajajaja primero mata los 30k o lo que sea que tenga el bicho ese y luego ya me comentas vale bueno, y antes tenemos que matar a los 15 que tengo en el Great Boom no, eso déjalo aparte, eso está muy bien ahí bueno, ya, pero digo en el futuro, ¿sabes? el otro tiene 30, para mí que va más tarde la parte buena es que por ahí nadie va a poder entrar entonces es una buena situación déjalo inquieto no, no tiene nada en la zona esa no, pero es un agujero negro, entonces siempre se puede entrar siempre puede entrar alguien saltando así digo en el futuro, me refiero no, no, claro, yo digo para el futuro que coño vamos a reunir 15k yo tengo bastante curiosidad por saber a dónde va la nevera que ha conseguido te imaginas que va a donde el que he pillado yo? el que ha conseguido Vertus espera, que sería bastante meme, está a dos casillas que Vertus ha conseguido un agujero de gusano no creo, no creo que vaya al que tengo yo porque está a dos estrellas yo tengo un agujero de gusano en el centro de mi país el de Ira el de Ira el de Ira tiene mala pinta también vaya pero en el centro creo que va a ser uno de los dos, eh el que tiene Vertus el que tiene uno ahí en la coni tiene pinta de que va al de a ver, que posibilidades hay de que este agujero vaya a Asgard hay muchos agujeros negros puede ir a Ostichi y matar Grimm o va el tuyo o el mío porque normalmente van de un lado a otro de la galaxia sí, pero digo al lado derecho hay bastantes agujeros negros más Grimm no tiene ninguno no, no, está justo al lado de la frutera de Grimm o sea, sería la muerte desde no sé quién es pero en o sea, justo a la derecha en el centro a la derecha en Gagasy Confederation hay uno no, a ver, hay bastantes agujeros de por sí sí, sí, por eso digo que a saber dónde mierda van suelen cruzar lo más normal es que van por el centro de la galaxia suelen cruzar por el centro pero... ah, vale tú coges desde ahí y pasas por el centro y más o menos mi saca, mi saca tiene uno ¿dónde lo tienes? ¿sabes siempre pasan por el centro o no? más o menos pasan por el centro entre comillas o sea, que quizá no o sea, es totalmente aleatorio a ver, yo la mayoría de las partidas que le... yo no digo nada yo no digo nada pero roza la parte norte del centro y va hacia tu sistema, el de Vertuze va al de Ovetelus, ¿no? o sea, si pasa por el centro va a Ovetelus Ovetelus, ¿dónde está esa? es que están más o menos a la misma altura Gaga sí, con Federa, sí yo no sé bueno, el de Misaka lo tiene pero lo tiene ahí aislado le puede poner ahí 27 bases hasta llegar a cualquier lugar pues... si, es que realmente los dolorosos son el de Lu y el de Ira Grim, ¿tú vas a venir? bueno, el de Ira tienes que pasar por ISOM entonces... por ISOM y PILA por los dos claro tiene que pasar por los agujeros me jode mucho que no va a hacer cosas mientras está esto cargando sí porque podría mirar cómo se recluta y... a ver, que no tiene ninguna dificultad eso tiene una pestaña que se llama Armies y que a lo mejor te podría haber dado una pista pero... no, obviamente yo las pestañas no las manejo hay muchas cosas que no sé cuántas horas tengo este juego pero es que esto... esto es de la segunda o tercera ahora ya lo sabes me pone que tengo 21 pero es mentira hostia, yo tengo 200 yo tengo 21 pero son todas iniciar una partida colonizar tres planetas y... coño, que divertido en fin no respondo a eso también podrías haber visto mi... mp por twitter ok no creo que eso pase estás haciendo algo del estilo con esta yo la vi no, no puedo ha petado ha muerto ha encontrado creo que si llegas a 1254 pops en un único planeta mp es que tú también no, digo si estás haciendo lo mismo con esta partida no es que no, o sea lo que se iba a petar es cuando lleguemos a mi siguiente pregunto algo y pasan de mi hijos de puta que no, he dicho que no pero y cuánto ejército tengo que hacer? es más interesante sobre mi es fácil es mucho más interesante y para transportarlo no te lo niego pero en sp puedo estar haciendo pausas y cosas pero me refiero, necesitas... no necesitas naves ni nada las hace has entrado ya a la comunidad galáctica comunidad que? a la comunidad galáctica comunidad que? trae tus flotas porque tu voto puede incluso ser decisivo venga le doy a green nest pero es que están votando es que están votando no se está votando nada la comunidad galáctica es lo que me prohibís cosas como estabilizar y purgar no, no está bien eh a priori nadie ataca nosotros no creo que vayamos en esa dirección los otros no sé nosotros tenemos que ir a tope por cien nosotros vamos a a lo que mejora la población voy 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 ir a los de abajo están en lo que mejora flota y economía pero por qué no atacas? pa ti todo estoy dándole a lo del ejército ahora le he dado a atacar pero... es que en dos segundos lo dices siete veces y me toca la moral coño, porque estamos... estoy pegándome en una guerra tuya que como yo antes y no lloraba tanto a ver, antes te recuerdo lo que ha pasado te recuerdo que ha sucedido antes que te he dicho ataca y lo que has hecho es darte la vuelta, eso es lo que has hecho eso no lo he hecho si, si eso no ha sido del todo he mirado que ocurre así a la vergüenza esa que ha hecho técnicamente venga he hecho diez ejércitos, no? eso está bien de sobra maravilloso mira, mira, mira le he hecho foto, le he hecho foto luego, luego la gente va a ver es un maravilloso apoyo podrías haber dicho no, no, es que es un flanqueo pues yo que se es mi excusa, pues todo que exagerado eh vamos a la siguiente me falta ese sistema coño me pierdo si, si, que... ponlos en control uno, anda porque si no tardas mucho ah, tardó dos segundos eh vale, asigno a control uno o asigno al uno osea, espera, espera, no, no patito va a la flota si, si, quédate en la base osea, en la puerta vale uy, 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 uy mucha gente, vuelve, vuelve es que por eso te digo quédate en esta base órbita, órbita esa base igualmente los podemos pero... con la base suya no ha aparecido ah, pues no salen las... el puto blue tiene flotas en retagüe que no, que está llegando me trapo el puente es que tarda mucho en este juego en llegar yo que le hago? pero si solo tienes corbetas, no me jodas si, pero tardan muchísimo aún así tarda 400 días, es que no es normal si, yo tardo 400 días en moverme dios, como tenias la flota esa, la tenias hecha mierda tu yo? que? la de 498, estaba hecha polvo flits, 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 flits 398 es la base 79, osea, unos 40 bueno, ya vienen uno por corbeta, osea, podemos ir a 40 mas sin problema eh... que has dicho, que vienen? si, si una cosa, hay alguna manera de saber si alguien tiene claims contra ti hostia, que vienen si te sale que tiene casus belli, no? si, pero tiene casus belli por ideología también vale, son 3400 y nosotros tenemos 4000 y pico, no se que hace bueno eso si, la base va a servir de puta mierda, la verdad no, dispara y absoluta hostia, no quiero un ah, además pues en 300 millones de días llega mi otra flota nada, pero cuando ganemos esta batalla que deberíamos ganar uuuh, es de full misiles, les tenemos que ganar me encantan los rayitos por todos lados esto hace zoom y ver ese revoltijo extraño en la leche esto, es bonito nada, mira, mira, mira ese revoltijo ese revoltijo una flota mía está pillando daño de escudo y blendaje importante si, a mi también me ha matado unos cuantos ya la verdad es que nuestra base no está haciendo una puta mierda coño, como ha llegado este hasta aquí es que me está dirigiendo una cucaracha que podría salir mal creo que voy a meter las antimisiles porque estos son con muchos misiles señores, el senado está votando y que hay que votar a favor de esto si yo es que no se que está votando por que queréis votar ah bueno, vale, esto le baja economía esto quita un 20% de su economía ni se les ocurra decir que no a esa y que me das, Vera una flota va a caerme entera, eh Vera, yo necesito algo que me diste a ellos pero les hemos reventado ahora nos quedamos, nos recuperamos y vamos directamente a por la base con esto yo creo que les reventamos ahora han perdido la guerra no se dejen comprar ustedes mira, acaban de llegar los leviatales apoyad lo de seno avanzados yo creo que nos viene mejor la de seno avanzados que la de carta de población no? no se, yo no veo, estoy con más gente venga, pero si le dan que si a la de tener... apoyad lo de que? apuesta vamos a matar a alguna persona quédate, 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 ¿dónde vas? eh, no estoy haciendo nada ah, vale, que están yendo a por... mira, eso es un ejercicio pfff, tarda la vida esto en llegar mira que me habías dicho que era mejor para una base espacial para ti y todo? misiles eran? eh, no, no, guns guns, vale guns, eso no bueno no, pero eso son las bases pequeñas, las de defensa que ponen la base esterar son siempre iguales, creo no, la base esterar puedes poner misiles, armas o... o avioncitos no, la que tú diseñas son las plataformas de defensa, eh? si, pero estaba hablando de la base en la base los sistemas que puedes poner son guns, misiles o... oh mierda yo siempre soy muy fan de... de guns más rayos de estos azules mal acabais de ver como yo al pais al que acaba de estropar Vertuz garantizando la independencia a otra que paso? el pais al que acabas de matar completamente se acaba de poner a garantizando la independencia a la otra a quien? cuando... cuando estés me dices porque ya podemos como matarlos ehh... y Max, el tío de los blocarristas no existe te vas a escuchar nunca encima que le dejo vivo al dios de los blocarristas no existe así que... si, se esta recuperando ya medianamente la razón tío que puta... coge una... una nave de... de cosas como... como hacéis contra la IA tío? para que no... para que las guerras no sean perseguibles repite? por planetas mira mira... tenemos el 78% lo he mandado a la puerta... un ratito ehh... vale... pero ya estas curado entero? si que mandes una nave de investigación por si acaso a donde? a donde? ya tenemos 100 de cohesión creo eh? a la zona ehh... por que? por que? te digo ahora... eh... cuantos? vamos a subir si... espera ahora que ya gano influencia podemos subir relaciones con Anzalaz para hacer un acuerdo comercial y de investigación todo lo que sea por el lugar al usurero he perdido... cuantas naves has perdido para ti todo? ehh... 6... no... es que he perdido 13 11 pero les hemos ganado la guerra mira... están al 79% les hemos barrido... completamente toda la foto pero me cago en el labio es que... le buscudero como tu me llamas noooos... se basta... y se soul hasta que vaya... hasta que vaya el pulpo ya veremos lo que te da ataca... ataca directamente la base a ver... con quien mierda estáis en guerra esta ganada esta ya... oh... estáis atacando a este... pobrecito que le estáis haciendo? ahora va a haber... el... 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 el planeta... el planeta... me hace como peña... ah, pero ahora lo puedo quitar... por favor... tío pero... una cosa... como hacéis cuando pegáis a la guía? es que... te lo juro... llevo persiguiendo... bueno... es verdad que tiene una forma un poquito rara... el país que tiene... te lo juro... llevo persiguiendo la guía? osea... llevo persiguiendo la frota... toda... alante... todo el... todo el... comiazo de guerra... pero... yo voy directamente a por lo que me quiero comer... no, no, claro... a ver... he seguido yo... pero es que... fíjate... le he entrado por delante... entonces tiene dos frotas chiquitillas... que son más grandes que... que... una de las grandes que hay aquí... claro... y lo que haces... bueno pues... voy a ocupar... mierdecillas... todo el rato... ala... ya he perdido mi parque... me basto y me sobro hace un minuto... pero me basto y me sobro... es que no puedo tío... no puedo con esto... es lo mismo que son las guerras de leu... te lo juro... son... la misma forma... no... no me digas que las guerras de leu... contra la llana... son esto... a mi me digas... la dura mucho tío... persiguirla tantísimo... es horrible... es un coñazo... y... en que juego era más exagerado... en el... en el... en el CK... en el CK... es súper exagerado... eh... si pero en el CK... cuando no tienen... cuando no tienen suficiente... es que no se enfrentan... corren... si... no a ver... pero... en el CK todavía... te haces un mega stack... y entonces... yo asalto tú... a la vera... toma... al jurado... dos cosas... primero... la IA eliminó mi flota... tocha... va solo 3.000 pues... que barato... y la segunda... ira... puedes meter a Max... en la federación... no tío... tienen que acabar la guerra estos dos... ¿dónde vas Blue? ¿dónde vas? dale... ¿qué? ¿dónde vas? iba a ir a lo del planeta este... pero... no tiene flota... eso... y además... claro... en un momento dado... pues dices... bueno... voy a empezar a reforzar... lo típico... ¿no? pues... no te lo puedes imaginar... es que tengo... doce stacks... de una nave... y luego... el Wargester... se me mete en medio... y se pone a conquistar cosas... si deja hats... porque... que igual... problemas del deck... y el primer mundo... es que... en las máquinas estas de Fabián... se merecen un aislamiento diplomático... totalmente... sí... a mí no me afectan las... eh... cállate Fabián... porque te propuse un trato... hace un tiempo... y me mandaste a la mierda... ahora... si a ti ya casi... me lo estoy pagando... un plan de pensiones... un plan de pensiones... al mes... durante 20 años... bueno... durante 30... está hecho también... lo de un mineral... ah... sí... pero... no me lo puedo... no me lo puedo deducir de la base... lo siento... horrible tío... horrible... es que... madre mía... no hay gente peor para negociar... horrible... pero es que... se enroca de una manera... si tú vieras los chat privados del Victoria... lo peor es que me dice... es que me lo estás pidiendo malas... como cabalas tío... te estoy pidiendo que me den... mi puto salón... no... a mí me has pedido 200... yo te he dado 200... o sea... te he dado... o no te he dado 200... dos pulles... pero bueno... te los doy en montaño... para que no te lo gastes todo... un fallen empire... me ha dicho... que si colonizo algo en 10 años... me casca... ¿eso es verdad? sí... yo colonizaría... a ver qué pasa... y suele ser... un planeta Gaia... HELP... no, no, no... no es por un planeta Gaia... es... me han avisado... en plan... tranquilo... tranquilo casi... solo quiero testear esta... esta fortaleza... te pueden... no, pero espérate... espérate... que me llevo la... esta científica... ah... tranqui... te da tiempo de huir... pero no te la vas a quedar... eh... no, no, no... que científico... te la cargas... sí... imagino que sí... es... es para piarteis también... o sea... ya que estamos... no se puede... no se puede moverlo a Pops, eh... te las matan como a todos... no le voy a capturar nada... que le mates las Pops como al resto... jajaja... no, es broma... es broma... o sea... no es terminante... oye... pueden invadir... los wards... pueden invadir un planeta... que controlo yo sistema... Max no te ha ayudado... o sea... me extraño... no lo sé... hombre... porque está más cerca... no está en la federación... pero que es esto... tío... que es esto... esto es una broma... pero es casi ver... el muro... lo estoy... lo estoy viendo... lo estoy viendo... tío... es que es una broma... o sea... que hago yo con eso... como ahora... pues nada... se va a quedar... esto ocupado... mil millones de años... o sea... ahora tengo que pedir por otro lado... como me corta... Administrativa Capacit... esto es... maravilloso... AddictDuration... va... esto... tecnología... oye... ¿por qué no le pegas agua... esto que haces? vaya pena tío... yo he venido aquí esperando sal... y no hay sal... bueno... ya está esteado la base... ¿Vertus? si... pero... habían... cuantas plataformas habían... que ni me... ni me he fijado... no he hecho ninguna plataforma... es la base... ah... entonces... pero como puedes pasar... porque no te estoy dejando pasar... o sea... es la base... es la base con cuatro baterías de cañones... ya... 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 han perdido... yo quiero ciencia... mándame algún barco... joder... yo la tengo casi toda civil... ¿Quién? los que están a la derecha... toda la otra federación... no... por ahí no llego tío... ¿no te... deja ir al SAGIC? click... no puedo ir a la derecha... ah... yo es que la flota... ya te digo... no tengo... ¿qué láseres tienes y qué armas? dos... pues la misma que yo... te paso fotos si quieres... joder tío... te lo digo totalmente en serio eh... tecnología militar... eh... te he pasado fotos... espera... pues no sé si quedarme este agujero negro... ¿qué crees que te diga? jajaja... a ver... ya que estamos... jajaja... me jodería un pelín... me jodería un pelín... pero es entendible... por la base... eh... sí... es una puta base de mierda... tier 2... no hay nada... pero por lo menos para tener el agujerito... me hace ilusión... ¿qué? ¿qué? que mi saca se está... ofreciendo... a que... a llevar toda la federación contra ti... firma pasadora... yo no quiero esto... Vertuz... ah no no... pues si la guerra de Casimene esta... no... no le voy a comer nada... eh... yo déjame mi base... ya está... no tengo ni tecnología... te lo digo en serio... tú pero no... bueno mira... ya me dirás dónde está el agujero negro eh... dónde va... no sé dónde va... ya te lo digo... ¿cómo... cómo vas a capturar esta base de vuelta? esta base de vuelta... no lo sé... la puedes bajar... la puedes bajar de nivel... exactamente digo... yo la reconstruyo... ah... bueno... bueno... entonces... te mando hasta el cubo... o sea... no puedo pedirle... sistemas que no... vale... entonces si una mierda... me cubre un sistema... en medio de todo... me tengo que joder... y no me devuelves el control... de la base... no puedo... ¿cómo hago? ah... espera... se puede ¿no? sí... quizás sí... creo que sí... creo que hay una de devolver control... y otra que es de... de un grave... no... no puedo... porque tiene que ser... de un planeta... ¿sabes? mmm... y si la downgradea... si yo la intento pillar rápido... antes que la IA... que IA... la tendrías que borrar... la de arriba... o sea... me borras todo el sistema... estás en guerra con él... no... pero la IA va a venir... con una nave de construcción... yo no iba a hacerla... ¿sabes lo que te quiero decir? está muertísima la IA esta... tío... no tienes... pero... pero para una nave de construcción... una base de construcción... sí... sí... es lo que estoy haciendo... ah... vale... pero por eso te digo que... me des un segundo... y vamos a calmar a las fieras... te lo juro... me está poniendo... un cabrio a la mierda... una guerra esta... ¿qué hace...? o sea... en este juego no se puede limitar... a resumizar... ¿qué hace un señor... en medio de mi territorio? madre madre... me está... oye... yo estoy por callarme... ¿qué pasó? me están mandando aleaciones... todo el mundo... yo si quieres... te comparto... te... 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 te cuido dos murratas y... como veas... a mí me da igual... o sea... es que... de hecho me parece correcto... si te las mandan a ti... no las tienen ellos... ¿sabes? me estoy marcando un Fabian... si... si... estoy en guerra con Vertus... me está matando... no... 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 no ha colado Fabian... el único que me ha mandado... para pedirme... en vez de para darme... no... 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 tío... ¿qué hacen falta? no sé... ¿qué quieres? te va a declarar de vuelta... pero vamos a ver... si no soy capaz de cargarme una de ellas... porque no entiendo... como... te voy a poner una amenaza para ti... no entiendo... no está... tampoco le puedo declarar... a ver... tranquilidad... no mandéis... he negociado con Vertus... me devuelve la base... eh... pues te has quedado la... no se lo hice... cabrón... de toda la galaxia... esta es la última vez que veréis... a Casimero es para robar aquí... ahora... ahora te los devuelvo... pero al resto... les diré que... hemos llegado a la blanca... al hacer mucha flota... y ya está... ¿verdad? es verdad... es que... te asesinan... si van todos... te asesinan... te asesinan... te asesinan... a ver... Fabián... cállate la boca... pues ya... quito... quito el voto negativo... y te dejo entrar en la federación... dile eso... vale... y los de aquí... nos callamos la boca... dale... era broma... ha colado... quítalo... que es esto... que es un hiperdrive... pero casu... ah... con esto... es con lo que si... si me bajas ya la base... tengo ya la nave de construcción... a la... te mando... status quo... y... es que creo que no puede... creo que no puede bajarla... y la... no puedes destruir... claro que la puedo bajar... pero no la puedo destruir... es que no... hasta que no me mandes paz... acéptame... ah mira... ya te la has cargado... ¿lo ves? sí... pero acéptame el status quo... ah... pero yo lo que te digo... es ir... tomar la hora... y te mando el status quo... bueno... a ver... que es igual... a lo mejor... no te cargas una nave... contra eso... porque tengo la flota... no tengo... no tengo test militar... porque no me han salido tampoco... láser 3 ni nada... ya... pero también te puedo robar... las otras... quizás... todas... todas al dos... las de... ah... las civiles... no... las... las que no son escudos... y todo lo demás también... sabes... a support también... se puede robar... ah... pues ahí sí que ni idea... bueno... ya está... tío... me he adaptado la entidad... pararemos... a verus... bueno pues... yo ya no voy a ser el impedimento... a la federación... ahora el resto de miembros... no sé... al resto de miembros... a patitodo le he dado... uno de throw... se quejara... un throw... gran oferta Fabian... yo la verdad... es que... joder... me siento pobre... sin tu throw... eh... toma... venga... mis veinte naves miserables... somos la hormiga... en el dedo de Berto... ya con eso... te tiene que durar toda la partida... eh... yo tengo... 19 flot... ¿cuánto hay ahí? uno con dos... a ver... puedo hacer eso... cuatro veces... pero no tengo los recursos... para mantener... cuatro veces... o sea... ¿tienes... una vez ahí dices? no... tengo para hacer... cuatro mil ochocientos... cuatro mil ochocientos... ¿de una federación? no... de flota digo... que puedo hacer hasta... puedo hacer cuatro veces esta flota... así que cuatro mil ochocientos de poder... Dios... de Alois me da vergüenza... no te voy a mentir... na... imagino que ya... ya han dado a... paramos aquí ya... ya acabamos... si... si es un ordenero... y habrán parado ya... bueno... ¿como se mete uno en una federación? bueno... espérate... mira el chico... hola... es que gracias al apoyo... lo ha hecho bastante bien... eh... yo he estado ahí... yo me he cagao... eh... yo te ofrezco una blanca... cuando recupere mi base... no quiero... no... no tío... pero... vale... ok... ¿cuántas aleaciones te han caído? han caído... tres mil... tres mil... tres mil quinientas aleaciones... lo que no creo es... es que venga aquí... gracias a eso... le voy a decir... explicarme qué ha pasado... porque no... no sé... como... es que es la ayuda internacional... somos la federación de la propiedad... y... a la federación que está en guerra... no... le vas a dar... rendirse ante vertus... no, no, no... es status quo... cuando recupere mi base... a veces hay que perder... hemos llegado a un trato... que... no mato a Casimer... pero... me coma... ¿qué trato? he intentado comer... hasta el cuello del pul... ¿eh? no tío... porque ya no tiene... la federación de comercio... que te ha eliminado la base... ahí... bien bien... si solo quería venir por mi tendología... ahora me la pago de nuevo... gracias a la... se ha muerto... ¿qué? y no podéis robar nada... eso es indignante... roba a los demás... yo no tengo test militar... se ha sacado todo civil... ¿quién son los demás? ¿quién tiene más test que yo? a ver... Fabián... corre a por él... nada... ya no tengo... contacts... relativa de power... yo en tecnología... voy mal... así que no... ay... vertus... 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 solo ciencia... eres... ya lo sé... en todo el mundo... en tecnología no... en tecnología no... en tecnología no... pero es lo que estoy mirando... pero para mí pone... en tecnología estás a la par... me pone... vertus... vertus... si miras... en mis hongos... ya soy patético... creo que... a tu lado... me pone todo inferior... tecnología también... pero es como si yo fuera... muy bien de tecnología... no sé... no... inferior... a mí me sale ese equivalente... pero... en tropa... vertus... me sale todo inferior... pero... la idea... va y elimina... la flota de 8k... genial... en serio... me acuerdo ya... para ti todo... y he estado con el general este... que me daba... más evasión... más cadencia... antes de irme... voy a mirarlo... que nadie sea superior a mí... en... en Tech... no sé si tiene que ser... muy muy superior... o qué... eh... la tecnología tiene que ser... una... tecnología militar... por 1,5... no... es que... cuando es... cuando sale la tecnología... es tecnología en general... no solo militar... os comparto... por si queréis ver rápido las estas... no sé... o sea... me sale... lo máximo que ves equivalente... eh... es que te... si tienes... ¿cuántas ciencias estás produciendo? si queremos ver el qué? las estadísticas... no sé... bueno... eso lo vais a ver ahora... o sea... da igual... voy el 20... a 60... estoy produciendo 500... nada... te ha funcionado re bien... pues estás ahí... conmigo... lo que pasa es que... o sea... el tema es que un gran porcentaje de esto... es social... social... o sea... no es tan relativo... diría yo... o sea... está bien... porque... pero militarmente... tengo menos... sí... sí... se entiende... está abajo del todo... qué bien... la tecnología dónde está? vamos en orden... vamos en orden... vamos en ordenación feo... pero cómo se mira el látex... dónde viene... no lo ves... sale un átomo... ahí... empanadísimo... que no sé nada de este puto juego... no os enteráis... no sé cómo tengo más... ahí... aquí está... aquí está el verto... 10k tiene de flota... madre mía... ilegal... madre... mierda... tiradle... tiradle aleaciones... si tú causas la cara ahí... y así... y así... y así hablan de Burger King... sólo tienen tres... tres mil... hostia... Fabián tiene más tech... ojo... Fabián, eh... ya saben... un resumen... hostia... mi casa tú... la tech... resumen... resumen es esto... Black... ah... capaz verte... capaz vos me salís... eh... te debías salir... capaz que yo tenga más techo... me parece... no... no me salía... me salía todo el mundo equivalente... o... o menos... fíjate... no me salía nada... me salía... me salía... me salía... 1800... 1800... y yo... para ti todo... 1200... así... pues... no sé... te saca unos... sí... está clarísimo... yo estaba en... 1665... le saco unos 50... para ti todo... 1280... no, no... si me saca más... está clarísimo... no sé... y tú Casimir... cuánto tienes? 1650... 1650... y no te puedo robar nada... de... armas... no... porque no tengo ninguna... es lamentable tío... depende de lo que tenga instalado también... en las naves... es que tengo todo instalado al 2... pero porque si no tengo más... no tengo las del 3... no he sacado... me saqué bases... me saqué el UL... me saqué... tecnología civil... no sé... a ver... quiero ver la economía de Misaka... creo que me han dicho que es muy asquerosa... bueno... estáis por ahí me parece... por lo que he visto así por encima... Misaka... pues sí... pues creo que estáis ahí ahí... a ver si se puede ver las dos... y miras... Vertus y Misaka aquí... a dónde sale esto... más 797... pero venga ya... es que pone 2300... y... ah pues... ni tan mal... tyson 700... pero por qué... es tan horrible... es burger... vale... y 800... yo no... no tengo más... pero lo mío es todo comida... que... me lo gasto todo en... en pares... pero... o sea... no es tan optimizado... seguramente... si yo tengo... mucha producción de energía... de los demás recursos... estoy en... en grupo 20 miliales... yo no llego al... de tecnología... 50... viene consumo... porque no me da... esta sesión... se ha consumado... la verdad... se ha consumado... el sorpaso en ciencia... creo... el sorpaso en ciencia... de quien a quien... porque creo que ira... iba primero... y ahora creo que estamos... Misaka y yo por encima... yo estoy en los stats... los stats... los stats... los stats... creo que Misaka iba primero... de todas formas... de ciencia creo que no... de ciencia creo que iba a ir... por muy muy poquito... si... creo que le ganaba... por 10 o así... bueno ahora... como tenéis un segundo... mirad... las tácticas de combate... del señor Blue Monkey... que tenéis en Whatsapp... es que... porque... es que ha dicho... se ha visto... lo he hecho foto... porque... vamos... a ver... dentro lo que cabe... tampoco... yo os dejo gente... que voy a ir a cenar... y... mañana en cuanto pueda... voy montando las armas... pero... si eso debería hacer engage... automáticamente... pues... todavía no... lo he dado ahí... porque estaba esperando... porque no me había fijado... que habían llegado... entonces... le di para el lado... esperando... pero si estábamos atacando nosotros... que no te habías fijado... que habías llegado... porque yo había llegado el primero... no es verdad... estaba yo esperando... a vosotros... yo había llegado el primero... y me había quedado ahí esperando... le di para el lado... y después llegaste vosotros... y fuiste indirecto al otro... y yo... y ya está... llegado...